El fichaje de la temporada ya se dio, los Mequetrefe tienen nueva casa y es Choc 93.3 papá. Toda la alegría, el deporte, la información, sobre todo tu opinión de la comunidad número uno, que es el deporte panameño en redes sociales y también en radio señor Anel. Y lo mejor es que es a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de mediodía papá, así que ya lo sabes, Choc 93.3. El fichaje más grande, más estrella, al mejor estilo de Wayne Rooney, firmaron los Mequetrefe del Deporte. ¿Qué andas hablando Anel? Sí, sí, queda mejor, queda mejor. Ah, queda mejor. ¿Y yo qué pasó? Estamos hablando de trabajo hermano, de trabajo. Se cansa de hablar. Señores, bienvenido a los Mequetrefe del Deporte. Hola. ¿Qué es eso? Ah, la canción. Anyway. Señores, gracias. Gracias a cada uno por estar con nosotros. Hoy vamos a debatir varios temas importantes para la nación Mequetrefe. Importante porque ya fuera que estamos en zona jamaica. Cositas van a... Son a zona jamaica. Bucco humo. Bucco humo. Bucco humo. Bucco humo. Bucco humo. Ok. No había entendido la referencia a la primera. Sí, sí, sí. Muchas cosas van a llegar a Puerto Seguro. Otro de repente van a hacer un simple jale. ¿Qué? Señores, bienvenido. Este es un fervor. Sin gallo, sin gallo. Bienvenido a Mequetrefe. Ustedes saben que estamos en shock, ¿no? Hoy cambiamos de emisora. Sí, hoy fue, ¿no? Hoy, hoy formalmente cambiamos de emisora. Así que espero que por ahí me comenten. Vamos con algunos saludos porque este es el primer podcast del año. El primero. Donde no lo vamos a abandonar. ¿Ah? Claro, claro. Empezamos con... Forza y Anel Feliz Año. Ajá. Feliz Año. Nuevo. Buen programa en shock. Es sin C. Es sin C. Vuelve a escribir, Camaleón. Es sin C. No, mentira. No escriba, pero es sin C. Es sin C. Se ve como bien. No, no. Todavía no. Ay, es que tú... Es que todavía falta, papá. Falta todavía. Eso lo de hoy nada más fue la puntita. Sí, se hacía... Zafroso. Lo de hoy nada más fue la puntita para que se... Feliz Año Nuevo. Muchas bendiciones, éxito en su nuevo año. Feliz. Gustavo dice, Feliz Año. Saludo desde Buenos Aires. Gustavo Barrera. Saludo, saludo, compadre. Hasta Buenos Aires, Argentina. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Dice Esteban. Dice Esteban. Hola. Oli. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién. Ahí está, me lo saludo. A ver. A ver, tienen los saludos, los saludos. Estamos en la parte de los saludos. Voy a la queso pa' mis hermanos. Me quedo feliz año. Saludo, compadre. Feliz Año a... Gabriel Río. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Hombre que va a El Salvador, me imagino, ¿no? Claro, pa' ese le fue el técnico. Ahora que se le fue el técnico. Aunque yo no sé qué tan feliz o bravo puede estar él con su técnico. Con su técnico. Todo depende de eso. Grimaldo dice, buenas noches a todos los que están pendientes de la nueva información. Primero que todo, feliz año y muchas bendiciones. Amén, hermano. Gracias, Grimaldo. Grimaldo Armuelles. Saludo, compadre. Señores, yo quiero que me digan de dónde está reportando Sintonía. Hay varias sorpresas. Hemos cumplido. Cuando decimos varias sorpresas, en realidad la hemos cumplido poco a poco. Ustedes han visto algunos cambios. Claro, ahí vamos. Ahí vamos de a poco. De a poquinho. Dice Roderick, Carraquilla es España mañana. Yo te dije cómo se llamaba él. Ya se me olvidó. Yo te había dicho cómo se llamaba. Sí, sí. Yo me acuerdo. Sí, pero no. Yo le voy a dar por su nombre. A ver, espérense. Bien, pues. No me acuerdo. A ver. Alejandro. Alejandro. Listo. Alejandro. Jerry Bolaños. Saludos a Jerry, hombre. Que pasó feliz año. Que le sigan las lluvias de bendiciones que se lo merecen. Gracias. Para ti, a tu hermana, Jerry Bolaños. Saludos. Estamos en Año Nuevo. Estamos en los saludos. Virgilio dice, feliz año, prosperidad y salud, Gilberto. Saludos, saludos. Yo me prometí que el primer poca del año esa puerta iba a estar resuelta. No cumplí con esta promesa. Por eso me acordé. Saludos desde Iowa, Iowa, USA, opiniones sobre el tema Water. Voy, voy, voy con ese tema. Vamos para eso. Vamos, esa es parte de. Atención, peruano. Esa es parte de. Si yo fui portada del periódico, hoy lo que yo le voy a decir a la Alianza Lima. Ay, Dios mío. Agárrenme. Hay temas con eso de Waterman a la Alianza Lima. Ustedes tienen que respetar. Mejor que la padula. Ya. Oye, yo voy diciendo nombre de una. No, que no me busquen. Que no me busquen, Anel. Sí, sí, sí. Ovidio Montezuma. Salúdame. Que trefe, forzada y Anel. Feliz año, muchachos. Gracias, compadre. Gracias. Gracias por estar con nosotros, hombre. Estamos en los saludos. Estamos en los saludos. Si estamos en la parte de los saludos, usted sabe, siempre es importante. Hey, denle like, señores. 100 likes de una vez. Sí, necesitamos llegar a los 100 likes para meterle. Porque estamos con percance de salud y queremos hacer la cosa a balazo. A veces queremos que sean a balazo. Denle like a balazo. Dice, feliz año. Feliz año nuevo, mi querido Mequetrefe. Saludos, Ramix López. Gracias por lo de mis queridos. Abdul de Hoyo. Abdul de Hoyo, hermanazo. Feliz año. Gracias, gracias por estar con nosotros, como siempre. Eri Castillo. Hasta Changuinola. Sí, hasta ahí, hasta Boca del Toro. Saludos por su vida, Anel. Bendiciones, hermano. Gracias. Didio Río dice. Sintonía desde... Puerto Armueyes. Puerto Armueyes. Saludos hasta Puerto Armueyes. Osman dice. Que sopame que trefe. ¿Qué es lo que es? Osman. ¿Qué es lo que es? El Idaño, hermano. Saludos. Dice, señor Sergio Castillo. Gracias por estar con nosotros, señor Sergio. Me bendiciones. Dice, saludos, gente. Feliz año y felicidades por la nueva casa. Gracias, gracias, gracias. Estamos en shock. Todos tienen que seguir a shock. Shock 93.3 FM. Sigan a shock, que tenemos shock. 93.3 FM. Así es que ya saben. Y en las redes sociales así mismo. Shock Multimedia. Esas son las redes sociales de shock. Tanto en YouTube como en Instagram. Shock Multimedia. Síganlo, síganlo. Que por ahí estaremos a diario. Y vienen cositas. Sí, sí. Vienen cosas interesantes. Usted nada más tiene que estar pendiente. Porque el shock viene con todo. Al igual que el ome que trefe, papá. No vamos a dejar. No vamos a dejar. Desde Torrío Carter. Carlos Andoya. Saludos. Torrío Carter. Estamos en los saludos, señores. Denle like mientras. ¿Qué es lo que es? Edu dice. Feliz año. Que vuelvan los cuentos de Forsyth, pero en shock. No, no. No, no, no. Esos cuentos son para esta hora. No, 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 no. No, 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 no. De repente un día a la semana. Forsyth, un día a la semana tiene que haber un segmento. Me contestamos cuando entremos en tema, Naomi. Guárdame la pregunta, Naomi. En tema te contesto. Estamos en la parte de los saludos. Teníamos rato que ustedes no habían... No puedo decir el chiste. Claro. No, no. Desde el año pasado. No, no. Chiste más aburrido. Dice Chela González. Saludos, Chela. Bendiciones. Dice, feliz año 2024 para toda la familia Mequetrefe. Gracias. Gracias, gracias. Estamos guapos en ese arte. No son vainas. A las 11 de la mañana estamos en choque. No son vainas. Usted tiene que sintonizarnos a la... No sé qué usted hace a la... Que yo almuerzo a las 12. Cambia tu almuerzo. Cambia tu almuerzo para las 11 con YouTube o sintoniza a la 93.3. Cualquiera de las dos opciones funciona. Cualquiera de las dos opciones. Dice por acá Eric Ank. No, Enki Ank. Enki Ank. Enki Ank. Dice, buen inicio en este 2024. Saludos y bendiciones desde Volcán Chiriquí. Tú te puedes imaginar que... Guerras altas. Choc no ha prometido muchas cosas. Choc, ¿puedo tirar la incidencia al aire? Puedes tirarla, hermano. Choc me dijo, ¿dónde tú quieres transmitir? Yo quiero transmitir en el volcán. En volcán. Allá dentro del volcán. Que sopa. Estamos en la zona más caliente de Panamá. Allá que dura el hueso me ve que yo tire la bomba dentro de un volcán. Allá hace frío. Sí. En volcán es lo que hace frío, hermano. Pero vamos a estar dentro del volcán, ¿no? La lava y la baile. Que ahí no hay lava ni nada, hermano. Te voy a hablar hasta bajito y todo. Hermano, en volcán lo que hace frío, compa. Cuando tú habito ni en verano hace calor allá. Pero dentro del... ¿Dentro del mismo volcán? Sí. Allá no llega la señal, hermano. Ah, pues es un volcán dormido. Ahora que me acuerdo. Es un volcán dormido, hermano. Pero ahí no hay lava. Ah, sí, ah. Está aburrido, ¿no? Ahora tiene que hacer el volcán aburrido. Tiene que ir para el chorrillo, entonces. Ay, pero podemos ir para el Chiriqui. Ahora que está el béisbol y la vaina, loco. Chía. Chía. Chía, chía. Chía, chía. Ahora está el béisbol, hermano. Podemos tirarnos un fin de semana. No sé, una vaina chía, güey. Pero ahora que viene, va a coincidir el béisbol y el EPF. Atención, Choc. Saca los maletines prometidos, Choc. Ah. Béisbol nacional. Claro, papá. En Guerrera. Allá en Los Milagros. Los Milagros. Para el fútbol. Para el fútbol, fútbol. Ajá. Vamos a Los Milagros. Ajá. Ajá. Para, 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 fútbol. Y el béisbol está ahí mismo, porque eso está... Los Milagros está en Monadrillo. Y este año, si la memoria no me falla, está se tocando béisbol en Monadrillo también. Y después, el rico seño no está listo. O algo así. Y después, tiramos béisbol. Y todo en chac. 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 Buenas noches, Ménguez. Feliz año. Saluda, saluda. Feliz año. Por algo que tú le decías, Gio. Gio, Gio. Ey, dice Black Wapping Banda. Fuerte abrazo a toda la familia y Ménguez 3. Que viva siempre el fútbol y el deporte. Feliz año a todos mis compas. Forza y Anel. De lo mío siempre, hermano. Tú sabes que tú eres parte de la familia. Cerrán, Tambuco, Pocotón de Tiempo, hermano. Saludos y bendiciones. Miguel Ángel Villarreal Bárcenas. Yeah, man. Dice, saludos, Meque. Ajá. Ajá. Dice, saludos, Meque. Estaba celebrando mi cumpleaños y compañía de mi ahijado Kevin Isaac a sus siete años de vida. Saludos para ti. Feliz cumpleaños, hermano. Espero que la hayas pasado muy bien y en compañía de Kevin, ¿no? De Kevin Isaac a sus siete años. Bien, bien. Saludos al sobre ahí. Dele like. Sí. No le estás dando like. Oye, sí. Acabo en caer. Hay casi 200 personas y todavía no tenemos 100 likes. No, no, dele like. 100 likes. Y comenzamos con la info de una. Y la info está caliente. Y hay bastante. Y tengo un mensaje para Perú. Ajo. Para Perú tengo un mensaje. Hay que respetar. Hay que respetar. Abdiel Palacio dice, saludo, buenas noches, feliz año. Dios me lo bendiga. Amén. Sintonía desde Pedregal. Muy buen contenido. Gracias, gracias. Abdiel Palacio desde Pedregal. Debe irla el Tauro. Bueno, eso es lo que dice. Falta ver. Falta ver. ¿A quién le va Abdiel Palacio? Cuéntame. Raymond, la taquilla, Santiago, papá. Saludete de la casa también. Bendiciones, Mequetropa. Un abrazo. Gracias, hermano. Igual para ti. Bendiciones a ti y a tu familia, hermano, por estar con nosotros. Saludos, saludos. Gracias, gracias, compadre. Virilio, Virilio, yo estaba pendiente a los likes. ¿Qué dice Virilio 54? O sea, claro, hermano. Claro, claro. Faltan 20 en este momento. Faltan 20, Virilio. Así que hay que darle. Hay que darle. Damaso Sánchez. Feliz año, Mequet. Saludos. Gracias, Damaso. Gracias. Gracias, compadre, por estar con nosotros, hombre. Como siempre. Gracias, compadre. Gracias, gracias. Bendiciones para ti también. ¿Qué más está por ahí, compadre? Quema, 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 quema. Quema, quema, quema. Dice, saludos cordiales, Manuel Vergara. Para los agrandados, Mequetrefe, el deporte es desde el Crisol San Miguelito. Saludos, gracias, gracias, Manuel Vergara. ¿El Crisol es San Miguelito? Eso. Bueno, si él lo dice, Manuel. Si él lo dice, yo le creo. Claro, claro. El Crisol. ¿Se formaba grandes pachangas al frente del Crisol, no? ¿Cómo que se llamaba ese lugar donde se sacaban la licencia? Y antes, ahí se formaban grandes locuras, ahí. Ahí habían parkines. Grandes parkines. Sí, ahí yo saqué mi licencia por primera vez. La primera vez tuve licencia tuve que ya está allá. Saludos y feliz año, familia. Saludos, saludos, Enrique. Hasta México. DJ, DJ. No, no, no es ni un DJ. Él es un doctor. José Isaac. Doctor José Isaac. Ahora sí. Desde Villazahita. No sabemos es que nada. Eso, es un Mequetrefe. Sí, señor. Oye, estamos en la parte de los saludos. 86 likes y nos faltan aproximadamente 14. Ajá. Es una falta de respeto. De todo. Ahora que estoy en chat. Dele like, señores. Sí, sí, sí. Dice Víctor Mitchell. Yes. Dice, estamos en sintonía total desde Virginia. Yema. USA. Felicidades, familia. Mequetrefe. Éxitos este año. Este año, este año, Forsyth. ¿Qué pasó? Me acabo de acordar aquí con Víctor Mitchell. Víctor Mitchell acá, sé que yo me acuerdo. ¿De qué cosa? De que tenemos una meta importante este año. Nosotros siempre en los enero nos ponemos meta a final de año. Ojalá la podamos cumplir. ¿Cuál? Complicada. Llega a los 100K. Llega a los 100K. Forsyth. Esto es así, sin miedo, al éxito. ¿En diciembre? Antes del 31 de diciembre, compadre. Antes del 31 de diciembre. Faltan 27.700 y sencillo. Para llegar. Pero yo sé que con la ayuda de mi gente, tienen que compartirlo. Cada, cada, hay que compartirlo. Sí. Compartan. Hay que compartir nuestro contenido. Ya sean los contenidos de la noche, ya sean los contenidos de la mañana, desde la emisora, desde el shock 93.3, ya sean los contenidos durante el día. Que hay mucho contenido que se está compartiendo ahora en Mequetrefe, el deporte. Como las noticias breves, lo que sale en el último momento. Siempre estamos ahí. Todo ese tipo de contenido hay que compartirlo. Usted no tiene que ayudar a compartirlo, a darle like, porque eso también ayuda muchísimo. Y evidentemente, a suscribirse, el que no lo ha hecho, para llegar a la gran meta que nos acabamos de poner hoy 2 de enero. A Tazabro Zonga. Sí, 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 vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que sí vamos a llegar, porque estamos haciendo el trabajo y la gente nos está apoyando. Así que, esa es nuestra nueva meta. 100.000 en el seguro. 100.000, 100K. No, hombre, suscríbase. 27.700 y pico hay que, para llegar a esos 100K. Por ahí vi que está la barba, está en el área. Sí. Bendía, está en el área. Gracias, gracias. Está nuestra gente, está nuestra gente, está nuestra gente. Ya estamos a punto de llegar a los 100 likes. Aníbal Cárdenas también dice, no le prometa, pobre Forsyth. Estoy alusionado con las novedades. Todo eso viene. Ronnie Guerra, saludo. Nuestro hermano y amigo. Jorge Ceballos, Meque. Mejor no pudimos iniciar el año. Ustedes en Nueva Casa, creciendo su audiencia y yo firmando mi contrato laboral. Bien, bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Eso, eso. Ahora les tengo una buena sorpresa. ¿Cuál? Y también tengo el OVNI peinándolo. Oye, para eso. Está bien. Somos los mimados de Choc. Oye. Nosotros somos los mimados de Choc. Ey. Ey. No me pongas en la mía. Miguel, estoy viendo. Ey. Por eso es que tú no puedes hacer un programa. Yo tengo miedo cuando tú y Miguel hagan un programa solo de Choc. A mí me da miedo. A mí me da miedo porque ustedes se me alocan y se pasan de loco los dos. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Ustedes dos son un peligro. Hay que tener la paz. Vamos a mantener la paz. Mira, siempre, siempre en un grupo debe haber un balance, pero tú y Miguel no hacen el balance. No hacen el balance. Ustedes dos tiran para el mismo. No puede ser, hermano. No puede ser. El mejor insider de Choc. Eso es, sí, eso es verdad. Eso es intriga. No, no, no. Párenme esta vaina. Párenme esta vaina. ¿Ok? Lo que antes eran enemigos, ahora son hermanos. Cuando éramos chiquitos, ¿cómo es la vaina esa? Éramos hermanos. Ahora que somos grandes. Defiéndete, cobarde. Ahí no hay nada de amor. En esa frase no hay amor. Es como al revés. Amémonos de corazón. Hay un dicho que nosotros tenemos rato que no usamos. Sonido oído. Un ánomo todo. Sí, un ánomo no. Un ánomo todo. Por favor. Gracias, Bárbara, por estar con nosotros. El que entendió, entendió, loco. El que entendió, entendió. Sí, sí, sí. Se extraña a Cayata. Pues Cayata no. Sí, sí. Cayata no nos extraña. Casualmente hace un rato estaba regañando a Cayata. A la que esté por aquí. Él siempre se da la vuelta. ¿Qué hizo? Yo estoy regañando a Cayata. Bueno, es algo, algo interno. Pero también pueden sintonizar a Cayata ya que lo extraña. Hay gente que lo extraña. Aunque tú no creas. Hay gente que extraña a Cayata, hermano. De 4 a 7 de la noche. En la 90. De 4 de la tarde a 7 de la noche. En la 93.3 de... De shock. De shock. Ahí van a estar en radio. Y pronto estarán en YouTube también. A través del canal de YouTube de shock. Dile que estamos para él, para lo que sea. Ya se lo dije. Pero me tiene bien cabreadito. Dile que estamos para él. Cuando yo llegué, que tú abriste la puerta, yo que estaba haciendo. Hablando. Tenía el teléfono en la mano. Yo estaba regañando a Cayata en ese momento. Dile que estamos para él. Porque está haciendo las cosas. Dios mío. Dile que estamos para él. Sí, yo se lo dije. Mucha gente. Estoy cabreo con Cayata. Estoy bravo con Cayata. Dice, dice, saludos del cielo. Le ilumine. Gracias. Todo el tiempo desde Pacora. Diciéndole y esperan. Buenas noticias de nuestros compañeros extranjeros. Vamos con eso. Sí mismo. Omar Moreno. Tiene nombre de veibolita. Tiene nombre de veibolita. Omar Moreno. Saludos. Bueno. Pacora. Vamos a ir con la información, señores. La verdad que tengamos. Mucha gente sí preguntaba. Y ya no se metan con los compañeros. Todos los que estamos dentro de shock. Somos hermanos. Bien. ¿Qué es la que hace esa, Anel? La tenemos adentro. No, 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 no. No, no. No, no. La verdad sí, ahora. La verdad. Hoy como cuatro personas me pararon para hablarme del mismo bendito tema. Sí. Sí. ¿Qué sopa? ¿Lo viste? No. Mira, nosotros. No. ¿Qué? Avancemos, Forzaia. Y Latis, ¿tás viendo lo que tú provocas aquí? Latis provocó esto. Dios mío. Miren. Miren. Lo voy a tratar de decir de la forma más cordial. Para nada de la cosa picando. Mañatán hace pasar a la oficina. Nosotros somos compañeros todos. Y así hemos sido como Mequetrefe. No hemos manejado. ¿Qué pasa? Simplemente muy pocos colegas, muy pocos colegas desde su tribuna nos dispararon. Nos dispararon y menospreciaron. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Así fue la cosa. Ahora, nosotros nunca disparamos para atrás. Ese fue el tema. No tuvimos que morder la ley. Nosotros nos decimos este día. Humildemente, humildemente. Enfoquémonos en nuestro camino. Nos enfocamos. Pipa, 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 papá. Tenemos los files. Eso sí, no los he borrado. Están aquí. No los he borrado. Tengo todos los files. Y yo dije, algún momento, esto yo lo voy a decir, ¿por qué pasó esto? Nunca supimos por qué. ¿Qué pasó? Ahora estamos en una situación donde mucha gente piensa que nosotros vamos a sacar algún tipo de ventaja. No somos así. Vamos a dar la mano. Ahí hay gente que queremos, que valoramos y que apreciamos. Y que respetamos mucho. Y que respetamos y lo vamos a hacer. Pero sí, seguramente. Vamos a la cátedra. Se va a dar alguna colaboración y todo. Porque yo no lo niego. Se tiene que dar porque estamos en el mismo barco. Yo sí voy a sacar el video y le voy a decir, ¿qué pasó aquí con él? Y yo de ahí seré feliz que él me dé esa respuesta. Ese es todo lo que tengo que decir. Bien. Continuamos. Siempre moviéndonos mudos. ¡Avamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Yo me voy! ¡Ale! ¡No voy a ser el que era algún tipo de latín! ¡No voy a ser el que era algún tipo de latín! ¡Pide disculpas ahí, por favor! Pon la cámara y pide disculpas de una vez. ¡Espérate! ¡No puedo pedir disculpas porque en verdad me dio risa! ¡No sí! ¡Claro! ¡Eso es peor todavía! ¡No! ¡No porque yo sería un hipócrita! ¡Pedí disculpas que me dio risa! ¡Claro! ¡Es que puedes pedir disculpas, hermano! ¡Es un mal chiste! ¡Malísimo! ¡Es un mal chiste! ¡Es un mal chiste! ¡No puede decir ni que es un chiste negro! ¡No puede decir ni que es un chiste negro porque no tiene... ¡Dios mío! ¡Es peor, es peor! ¡Es peor la cosa! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Mal chiste, mal chiste! ¡Respet! 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 ¡No, no, no! ¡Está mal, está mal, está mal! ¡Este mensaje que sí! No, y lo que más triste, lo que más triste, no me da ni risa, que hay quienes te están haciendo coro, a huevo, ¿qué es lo peor? ¡No, no, no, no! ¡Me salió natural! ¡Sí, total, total! ¡Es que claro! ¡No fue algo pensado! ¡Ni lo pensaste! ¡Claro, no, no, no! ¡No fue orquestado! ¡Lo que sí he orquestado es lo que te están haciendo coro aquí! ¡No! ¡Lo que sí te puedo... Es que el problema es que... ¡Ay, no! ¡Yo pido disculpas, pero sí me dio risa! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Porque está mal! ¡Claro, claro! Está mal, está mal, está mal, porque hay personas que le hacen bullying y parece que fue bullying, pero no fue bullying, sino nada, nada. O sea, en realidad sí fue bullying, sin querer queriendo, pero fue bullying, hermano. Yo voy a aclarar nada más. ¡No, déjalo así! ¡No, no, aquí no voy a aclarar porque yo pensé en guandola, eso fue lo que pensé y yo no me... ¡Tá, tá, déjalo así! ¡No, el que vio es guandola! Solamente el que vio guandola sabe de por qué yo me acordé... El artista sabe. ¡Sí, exacto! El mudo guandola, entonces eso para mí, con todo respeto, fue un momento de felicidad Tú me quieres llevar al infierno contigo porque yo no me quiero reír. Pero mucha gente no va a saber de mi referencia cuando hablamos, pero guandola. El que vio guandola debe saber, el que vio guandola. A ver, que me mantenga. Yo lo pongo. A ver, ¿qué dice? ¡Apá, apá, apá, apá! ¡Apá, apá, apá! ¡Apá, apá, apá! No van a cerrar el canal, Andrés. Tienen que ver guandola, hermano. Disculpen. ¿Quién fue ese? Y yo pensando que era el goce. O sea, la actitud falla, vos. ¿Estás viendo por qué yo digo que él no te hace contrapeso, vos? No, Dios mío, no, 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 no. Señores, ustedes vean guandola, que es una de las primeras películas, que eso en realidad era un documental. Claro, se llama guandola. De guandola. Y había un personaje que era mudo. Entonces, esa fue la referencia. Y entonces, sí cae mal, porque parece que es como con bullying a los mudos, sino que específicamente es a ese mudo. Entonces, sí. Es que, ¿tú sabes qué pasa? Es que yo no puedo venir. Yo pido perdón. Y aclaro que no es con una comunidad, sino porque sí, el momento me da risa. Y yo toda la vida me voy a acordar ese momento y cada vez me voy a reír. Dice Nelson Rui, vale bestia, pero va a dar risa. No dice bestia, pero vamos a utilizarlo. Pero quiero aclarar de que sí, el que ve guandola se va a acordar de mí. Así que ya, Latif, ya listo. Dice Carlos Alberto Clickity. Por ahí va. Ah, ve, ve, este vio guandola. Este también otro. Clickity, clickity. Clickity, clickity, come rayo. ¿Guandola está en Netflix? No, no creo. La mudobomba, de Dios mío. No, creo que está controlando. Está en YouTube. 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 Dima, gracias por esa donación. Dice, ese audio era la ti cuando perdí el tono. Ustedes me están arrastrando al infierno. No, yo no me... No van a cerrar el canal, Anel. Nos grabaron. Guandola dice, guandola debe explicar en Centroamérica que ya dije que es guandola. Sí, sí, es un documental de los barrios de Panamá. Ok, le voy a explicar rápido. Rapidito, porque creo que vale la explicación. Guandola fue... Yo, yo, guandola estaba peladito. Con guandola después ya tenés como 20 años, 22 años, por allá. Fue una... Guandola tiene más de 20 años. Fue una... Para los tiempos del BCD y la piratería, fue como un documental, como un español, pero era panameño, al final no sé. Guandola se metió a los guetos... A los barrios, a los barrios populares. Espérate. A ver si viene a estar en YouTube. Tú vayas leyendo mensajes, a ver si se viene a estar en YouTube, porque tengo que sacar la pata, porque sí hay mucho... Dice Ortega, no sé ni de qué están hablando, pero da risa. No, no. Y voy a ver si encuentro esa parte. Dice Gabriel Río y sigue, coño. Espérate, vale, guandola... Dice Forsay, déjala correr, déjala correr. César Balletero, dice por acá. Saludos por saber cómo le fue a Aurelia. Ahora vamos a hablar de eso, compadre. Dive for Pity White, que eso, par, hermano. Saludos. Aún hay piratería, no todos tienen para pagar Netflix, saldo. Qué cagada. Sí, 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 sí. Qué cagada. Por acá, guandola, la primera película panameña, dice Miguel. Sí, es que mucha gente recuerda la primera película panameña. Claro, claro. Anel va a ver la música. Va para allá. Vea la música. Yo no, yo no voy a ni siquiera explicarlo. Yo no voy a ni siquiera explicarlo. Tengo guandola aquí. Algo. Listo. Esto es exactamente guandola. Y de qué vino la referencia es de este clip en este momento. El mudo no canta violencia. Él es sentimental, romántico, estilo Tommy Will. Óyelo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por eso que no lo han querido grabar, porque las líricas son muy largas. Las canciones las más duran tres minutos aquí. Tres minutos. Oye la lírica. No, no, no. Ok. Las presenas que vieron este video por primera vez, en realidad pensaban que iban a cantar. Y en ese tiempo no había los spoilers y nada. Y todo el mundo estaba como así. Y obviamente el hombre siempre dio el mudo y tú no te imaginabas. De ahí viene el chiste de este momento. Explicado para toda la nación latinoamericana y el Caribe. El mudo no canta. ¿Qué será la vida del mudo, no? Espero que esté vivo, ¿no? Ya. ¿Explicado, Anel? Sí, expliqué. Anel, es que si te da risa, te da risa. O sea, vivimos en un mundo de hipocresía, ya aclarado de que no tiene nada que ver. Es un punto donde el muchacho lo hizo para que nos riáramos. O sea, ¿por qué el mudo no nos podemos reír de él? Ah, pero si fuera un hombre que habla así, no podemos reír. Eso es racismo de... No sería racismo. Racismo. Es discriminación a los mudo. Eso es discriminación. El mudo lo hace con la intención de que nos riamos de él, como si Herman Bride, pobe la chujo. Exactamente lo mismo. Pero no quiere decir que nos estamos volando. Es que yo no sé, es que a mí me da la impresión que el mudo ni siquiera sabe lo que está pasando. No, no, yo creo que sí, porque él está rapeando. No, no, no. Él está rapeando. A mí yo creo que él no sabe mucho de lo que está pasando y están utilizando al pobre muchacho. No, no, en ese tiempo. Para que la gente se rida. En ese tiempo. El punto es que sabemos que vivimos en una generación donde puede interpretarse que estamos hablando de una condición que jamás lo podríamos hacer, sino de específicamente ese mudo que, para todos los pelados de mi tiempo, eso fue la sensación. Fue el éxito, fue el éxito. Fue el éxito. Y después de ahí salieron varios mudos rapeadores. Sí, 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 sí. Varios, varios. Explicado el asunto. Mañana no nos abren la puerta de un choque por tu culpa. ¿Por mi culpa? Tú, en vez de hacerle caso a Vlad, que el hombre está tratando de controlar aquella de esa y nací, le hace caso a la TIF. No, pero sí creo que valía la pena la aclaración. Suélteme el video, señor Anel. Oh, vaya. ¿Cuál? ¿El de abajo? Eso, claro. Mequetrefez del deporte llega gracias a Tilka. No hay que ser un pro para vivir el deporte como uno. Tilka, like a pro. Yo no supero esta vaina, vos. Cuentas maduras, cuentas maduras. Gracias, Jorge Ceballos, por ser miembro de nuestra comunidad, ser miembro patrocinador, que aunque no hayamos equivocado, pero gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanazo, gracias, de verdad, de todo corazón, gracias por creer en este proyecto, gracias por creer en Mequetrefez del deporte. Llegó el segmento, segmento que no le gusta a mucha gente, señor Anel Balletero. ¿Cuál es el segmento que no le gusta a la gente? Tu agrandado favorito. Tu agrandado favorito. Queremos de forma personal agradecer, porque la gente dice que somos Mequetrefez. No, 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 no somos cualquiera de Mequetrefez. La LPF ha dado los ganadores de los concursos de mejor cobertura de la final, de todos los medios, de todos los medios. Mejor cobertura. Abrieron tres concursos. Bien. Y ustedes cuenten cuántos premios se ganó Mequetrefez. Abrazo, abrazo a Giancarlo. Mejor crónica de la LPF. Ahí está, un aplauso y un abrazo. Ahí está. Al Gianca. Al gran Gianca. Gianca de la gente. Ahí está, en fútbol Centroamérica salió su crónica. Ahí está, Gianca. Estaba buscándole novia a este muchacho. Sí. Sí, sí, sí. ¿No te gusta ver los solteros? No, no, nada más que no, estamos buscándole novios. Pero ya tú sabes, agrandado favorito. ¿Por qué? Tres concursos dieron, ¿no? Tres premios. Pase adelante. Sí, señor. Fuerte el aplauso para... Alexia Calderón. Mejor fotografía. De la final. De la final. Guapa la Alexia, ¿no? Sí, sí, claro, cómo no. Ahí está, ahí está. Mejor fotografía. Alexia Calderón. Ahí está. Sí, que captó un momento importante de la final, cuando muchos solamente le tomaban fotos a los campeones, a los que celebraban, a los que brincaban, porque el que gana es el que goza. Entonces, todo el mundo ha buscado la foto con el trofeo y demás. Pero esto fue un momento importante, ¿no? Interno. Interno. Es que todo el mundo ha pasado por eso. Claro, claro. Un momento complicado ahí, que solamente están las personas que te aman de verdad. Ahí está. En ese momento complicado, ¿no? Y foto de Rolando Blackmon con lágrimas y de frente tenía a su esposa. Ahí está. Apoyándolo en un momento complicado, ¿no? La foto más viral de la LPS. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Sí, señor. Felicidad, Alexia Calderón por esa gran fotografía, ¿no? Que va a quedar para la historia. Ahí está la cuestión. Y ahí está, Alexia Calderón. Ganó la mejor fotografía. Muy talentoso también frente a cámara. Sí, 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 sí. Hay que decirlo. Y detrás a cámara. Tira puñete. Tira puñete, la verdad. Esta muchachita tira puñete. Oye, del otro no hablamos tanto así. De Giancarlo, tú le pusiste a buscar novia. Ah, bueno, sí, sí. Muy bien. Y bueno. No, pero aquí ya la gente. El tercero que quedó se lo llevó RPC Deportes. Deportes. ¿Y cuál era? No, es que cobertura. Y han hecho una fiesta. Nosotros ganamos dos. Ni siquiera palmillos sacamos. Ellos han hecho una fiesta. Ah, está bien. Está bien. Nos podíamos llevarnos todos también. Sí, va a ver mal. Sí, va a ver mal. Sí, va a ver mal. Ahí está. Ahí está. Saludos, saludos a la RPC. Y también saludo a Alberto Zapata, que nos mandó felicitaciones, el gran goleador. Nos mandó plata. No, no, no mandó nada más. Felicitaciones de la boca para afuera, sin dinero, hermano. ¿Cuándo hace? Por los dos premios. Hacen parte del crume. Escríbanos ahí al Instagram y digan, yo quiero ser parte del crume, que te van a hacer tres preguntas de rutina. Tres preguntas básicas. Si no pasas a tres preguntas de rutina. Si no pasas a ese filtro para patas fritas. No te evita que no vas. Tres preguntas te van a hacer. Ahí está Marcos. Sí, sí, ahí escríbenos al DM del Instagram. Claro, claro. Para eso, hermano, y con mucho gusto. Quería empezar con eso. Quería empezar con eso. En otras noticias, señora Nerva Guistero, que es importante decir, otro panameño, otro campeón, señor Anel, va al fútbol de Centroamérica, cosa que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta. Claro. Se va al fútbol de Centroamérica a los toros del Malacateco. Va a jugar allá en Malacatán. Anthony Stewart. Ahí está. El chico de Veracruz. Muchacho de Veracruz va para el fútbol de la primera división de Guatemala ya a Malacatán a los toros. Va a llevar su cuota goleadora para allá. A ver qué pasa. Así que felicidades para Anthony Stewart. Va a tener hasta donde entiendo, porque de repente estoy equivocado y si alguien tiene la corrección, pues se le agradece su primera experiencia a nivel internacional. No recuerdo a Anthony Stewart anteriormente jugando en el fútbol del extranjero, pero si ya ha pasado por allá, pues me lo informa para hacer la corrección. Creo que es su primera experiencia en el fútbol internacional, así que el chico de Veracruz, pues a hacer las cosas bien por allá, por el fútbol de Guatemala. Yo feliz con todas estas exportaciones. Yo soy un hombre muy feliz. Señores, ya dejen el comentario con el tema. Dejen el comentario con el tema. Ya sean maduros, por favor. Ya el chiste pasó. Ya el chiste pasó. Otra noticia que probablemente mucha gente no esté hablando. Hoy con los peruanos, ahora. Abdiel Ayarsa regresa. Regresa. A Cienciano. A Cienciano. Regresa a Cienciano. Todo bien, el hombre bien probado, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, tras una temporada exitosa, ¿no? Exitosa, marcando nueve goles, dando dos asistencias. Importante lo que hizo la última temporada en Cusco. Abdiel Ayarsa con su cada herramienta. Ahí va con todo. Ah, va con todo. Uno de los futbolistas sin lugar a duda más querido para la afición panameña dentro de la selección. Siempre en el estadio Romel Fernández o donde juegue la selección y está Ayarsa en el área, ya sea por lo general en el banco de suplente, la gente por alguna razón lo pide. La gente sí quiera a este muchacho. Abdiel Ayarsa, un muchacho humilde, ¿no? De Colón. Es muy querido, la verdad, es muy querido por la afición panameña Abdiel Ayarsa. Muy, muy, muy querido. Puchulín Serrano ya está en Honduras. No en cualquier equipo te lo tengo que volver. No y todo. No en cualquier equipo te lo tengo que volver a repetir. Va a jugar en el Motagua. ¿Ah? Conocido como las águilas. ¿Cómo que le dicen a ellos, hombre? No es la marea roja, hombre, ellos son... ¿Cómo que le dicen al Motagua, hombre? Ok, por ahí. Sí. Van al Motagua y yo tengo un sueño que el Motagua le gane a la Olimpia. Está yendo por tu culpa, está portando baila. Dicen la piñata. Yo tengo un sueño. Ya nosotros hemos madurado, Cris Gonga. Ya nosotros no somos los mismos. Que el Motagua ahora con Puchulín el Motagua va a ganar a la Olimpia. Es el sueño que tuve. Déjeme soñar y déjeme tranquilo a Orge Puchulín Serrano. ¿Cómo que le dicen a las águilas? No, yo sé que las águilas pero ellos tienen otro nombre. No, no es el monstruo morado. El nieto de la Olimpia. El nieto de la Olimpia. Están fallando. Fallando, loco. Están fallando. Es algo como con el mar, hombre. ¡El ciclón, hombre! Gracias. El ciclón azul. Gracias, gracias, gracias. El ciclón azul. Que por cierto, si no me equivoco, está la Barbie Vázquez. Ajá. Así que... No te equivocas. Así es. A ver, otra noticia así suelta por acá. Javier Rivera, claro, cómo no, ya entrenó con el maratón hoy. De una vez entrenando, viajando y entrenando, papá. Javier Rivera, ex jugador del Sporting, ex jugador de Chiriquí, ex jugador del Tauro, si no me equivoco, creo que también Javier Rivera pasó por el Tauro, la fila del Tauro. Chiricano, el Chiri, buen jugador central, ahora le toca demostrar en el maratón, es compañero de César Samudio, compañero de César Samudio allá en el maratón que también ahí tenemos informe que ya entrenó después de unas cortas vacaciones por acá, por Panamá, ya está de regreso y ya está entrenando también César Samudio, ¿no? Ok, 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 ahí ya tiré todas las noticias sueltas, ¿no? Sí, ya tiré todas las noticias sueltas hacia el fútbol nacional y una noticia más que todo como comentario señor Anel Vallejo se despidió ya y todo parece todo indica que va a jugar en Alianza Lima el señor Cecilio Waterman va a jugar en el fútbol peruano ¿a usted qué le parece la noticia de momento? la verdad que hasta donde sabemos va a un club grande grandísimo del fútbol peruano uno de los equipos de la capital uno de los equipos que más billete maneja el Alianza Lima ¿no? uno de los equipos grandes del fútbol peruano llega a aportar sus goles nuestro goleador panameño Cecilio Waterman jugador ya con mucho cartel dentro del fútbol así es que no hay ningún ningún novato ningún improvisado Cecilio Waterman que está para grandes cosas y nada llega a un gran equipo un gran equipo como el Alianza Lima uno de los mejores equipos del Perú se habla de que al señor Cecilio Waterman hombre Alianza Lima haya habido una cantidad de críticas porque no era el perfil que ellos querían o que ellos esperaban de que probablemente Cecilio Waterman no reúne las condiciones que ellos buscaban a un equipo que quedó subcampeón de la liga peruana perdiendo con el universitario yo puedo entender yo puedo entender primero la 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 exigencia que tiene cualquier equipo y sobre todo un equipo grande porque de eso se trata tú quieres los mejores elementos pero también yo creo de que en Alianza Lima o alguna parte de la fanaticada de la Alianza Lima tiene que tener referencia de quién están hablando yo creo mucho en tener orgullo y a mí me gusta que todo el mundo tenga orgullo aunque no tengan nada que presumir me gusta que les tenga orgullo porque uno tiene que creer en lo que uno es pero también tiene que entender de que uno no puede creerse más de lo que realmente es son dos cosas diferentes uno debe dar orgullo por lo que es y podemos entender que Alianza Lima es un equipo grande gigante dentro de Perú fuera de Perú realmente a los equipos peruanos no le va bien a los equipos en Perú fuera ni copas sudamericanas ni copas libertadores ni la copa salsera ni una copa que me quiere inventar no son protagonistas los equipos peruanos yo que considero valoro y aprecio que panameños vayan a Perú yo entiendo de que no es el fútbol más exigente de Sudamérica un panameño promedio revienta en el fútbol peruano y mi referencia es que ya ha pasado le hemos mandado una superestrella revienta le hemos mandado buenos jugadores revienta y le hemos mandado jugadores promedio y le va bien entonces yo no sé cuál es el miedo y el terror con Cecilio Waterman yo creo que señor Anel Balletero tenemos que hacer plana con estos amigos de la Alianza Lima que me imagino que ellos después como no es un argentino como no es un brasileño vienen con el miedo y el terror de dónde viene Cecilio Waterman antes de llegar a la Alianza Lima de ligas que son mejor que la peruana de ligas que son mejor que la peruana vino de Uruguay donde jugó por 10 años 10 años jugó en Uruguay desde muy chamaquito desde los 18 para los que no saben allá los fanáticos que repudian el fichaje o el posible fichaje del panameño del panameño Cecilio Waterman tiene aproximadamente entre 13 y 14 años estar jugando fuera de frontera fuera de Panamá en Sudamérica en Sudamérica en Sudamérica como legionario tiene muchos años y para nadie ni siquiera para los propios sudamericanos es sencillo durar tanto tiempo con éxito en el fútbol sudamericano no es sencillo hay que tener unas condiciones especiales para jugar 13, 14 años de manera consecutiva en el fútbol sudamericano entiéndase en el país y sobre todo en un fútbol tan difícil y complicado como es el fútbol uruguayo y recientemente el fútbol chileno siendo protagonista porque no simplemente ir a jugar y ahí chupar banca no Cecilio Waterman ha pasado por el fútbol de Uruguay ha pasado por el fútbol chileno siendo protagonista siendo por lo general goleador o uno de los goleadores de cada una de estas ligas entonces si el hombre tiene tanto bagaje dentro del fútbol sudamericano es por algo a Cecilio Waterman nadie le ha regalado nada que ni siquiera es guapo nadie le ha regalado nada entonces él se ha ganado sus cosas él se ha ganado su dinero lo ha ganado bien jugando al fútbol haciendo goles y yo creo que hay que respetar un poco de verdad hay que respetar un poco porque es fácil hablar eso es lo más fácil del mundo es abrir la boca y opinar cualquier sandez que a uno se le ocurra pero yo creo que para hablar y opinar hay que hacerlo con fundamento con base y yo creo que este muchacho se merece respeto se merece respeto por todo lo antes mencionado por mí de su recorrido de los años jugando afuera de Panamá por todas esas cosas yo creo que tienen primero que conocer al jugador no simplemente por decir ah no que viene yo quería no sé a quién a Mohamed Salah me imagino que están esperando a Mohamed Salah ya que está a punto de irse Liverpool de bueno que venga para acá para la alianza Lima a Mohamed Salah o no Mbappé se quiere ir del Paris de Saint Germain vamos a aprovechar que va a salir gratis vamos a contratar Mbappé contraten a Mbappé contraten a Mbappé pero bueno al final yo creo que este muchacho él no es la primera vez que lo menosprecia él está acostumbrado a vivir a vivir con este tipo de cosas es un profesional a carta cabal y él está acostumbrado así también como a escuchar voces de menosprecio está acostumbrado a callar boca y yo creo que eso es lo que va a pasar con este muchacho va a callarle la boca a un montón de gente en el primer partido le va a meter su poco de gol dos, tres goles no voy a hablar mucho que hable Cecilio Waterman con gol y aquí no estamos con la mimadera de jugadores Cecilio debe entender al tipo de institución que él va y al tipo de institución que debe exigirlo pero usted no puede venir con menosprecio y sobre todo porque su fútbol no puede no me puede venir a decir a mí lo que tengo que hacer yo sé amigo peruano que tú te sientes brasileño te sientes argentino porque tú vas con ellos en Comebol pero yo tengo que decirte aquí no lo eres no lo eres eres de Perú y debes sentirte orgulloso de Perú y todo lo bueno que tiene Perú pero usted tiene que entender que también se va a referir a un equipo acá pequeño y ya nos hemos enfrentado también y usted jamás alguien que no en Sudamérica principalmente no puede dudar de la calidad futbolística de un panameño son los peruanos usted no puede dudar de la calidad futbolística del fútbol panameño usted es peruano que va entonces usted no ve en fútbol usted no ve en la liga peruana no ha visto la liga peruana los últimos 10 años entonces si usted critica el nivel y la calidad de un futbolista panameño usted no ve fútbol peruano en los últimos 10 años y no ha visto lo que hemos llevado ese gran y bello país pero que no me vengan con el menoprecio no me vengan con el menoprecio nadie me puede menopreciar al futbolista panameño menos ustedes ok entonces yo le deseo lo mejor ahora Cecilio él es un guerrero él sabe que a dónde va y como lo ha dicho Anel la matenó que calla la boca a los panameños porque yo lo voy a decir aquí panameños se metieron con él también claro y él tuvo que venir a callar la boca como lo escribió hace un rato Gabriel Río así lo puso hasta nosotros mismos nos tuvo que callar la boca luego de 8 años fuera de la selección 8 no te estoy hablando 8 meses 8 semanas 8 años después vino y le cayó la boca a medio Panamá haciendo gole y jugando bien y poniendo en alto el nombre de nuestro país viene de pelea campeonato en Chile hasta el último segundo viene de pelea campeonato en Chile y él tenía varias ofertas y fue Alianza Lima que lo buscó Alianza Lima entonces que puso el billete yo 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 lejos de esto de sentir oye yo entiendo la presión viene Alianza Lima aquí tiene que venir a partir yo solo espero de una buena fanática de apagabre que ella apaga luz por cierto lo que yo he visto es una crítica porque es panameña no y no voy a hablar de los chistes racistas porque yo de eso porque por negro indígena ahí nos damos la mano y entendemos que estos estos ni merecen un comentario que esto no tiene nada que ver con fútbol eso no tiene nada que ver con fútbol realidad así que olviden eso hablamos de los que están hablando y opinando de fútbol este hombre le va a mandar a callar la boca cuidado que esta es la luz que le faltó a ustedes en la final contra los cremas donde le hizo a Chi y probablemente le faltó un guerrero como si hablando claro de cualquier como Waterman jugadorazo y que sabe jugar en Sudamérica mira este hombre Tomás Tamate Tomás Tamate habla como uruguayo habla como uruguayo o sea este hombre claro tiene todo el perfil de jugador sudamericano tiene la cultura futbolística sudamericana él ha vivido allá allá no ha hecho nadie en Panamá Tomás entre Chile y principalmente Uruguay que acá en Panamá así que usted no esté menospreciando y no esté menospreciando que es lo principal que le quiero decir usted peruano usted no puede menospreciar futbolista panameño le mandamos los futbolistas panameños y quedan reventando la liga señores usted la ha visto su vida de adulto la ha vivido más en Sudamérica que en Panamá Dios mío de que agarro cédula vive en Sudamérica hermano desde los 18 años vive en Sudamérica tiene 32 le voy a hecho un cuento y yo le voy a decir mencióneme futbolista panameño que la reventaron en Perú no lo voy a decir yo díganlo ustedes o con algunos comentarios de este tema que me dejo ofuscado dice Jon el universitario el más grande de Perú bueno tiene la cosa que dice vamos Cecilio me gusta eso vamos Cecilio hay que darle apoyo al hombre aunque con él basta y sobra con los goles que va a hacer allá de eso estamos seguros de eso estamos seguros bueno Saúl Saúl te fuiste pero está bien dale los peruanos por eso que no clasifican y andan mal bueno es la verdad es la verdad claro porque porque no entienden su punto y no entienden su realidad donde están porque ya todo es que yo sé que de repente está allá en el sur y yo hablo porque lo que vienen escriben acá se sienten uruguachos se sienten argentinos se sienten brasileños pues no Tejada Negrito Fajardo Ayarsa Tire 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 yo tengo más nombres Tire 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 Jean Paul dice Negrito Sot dice Quintero dice Sot por acá sigue sigue la gente Henry Bernal dice Negrito Ayarsa Tejada Fajardo dice Roderick a ver que más que más que más que más Gabriel Vázquez dice acuérdate que Cecilio fue mundialista sub 20 en el 2011 allá en Colombia ¿no? Ahora que tú lo mencionas en Colombia creo que fue ese mundial el técnico era José Alfredo Poyato corríeme Gabriel Vázquez ya que tú tienes la información o de repente si te acuerdas está más claro que yo creo que era Poyato y el mundial fue en Colombia si la memoria no me falla Jason Momoa conoce a Waterman eso es lo que le duele a bueno dice afro afro latino la ignorancia de ciertos fanáticos sobre Waterman bueno pero bueno aquí estamos para llevarlo a la luz hermano sí claro claro es que no yo con la exigencia que tenga un club grande estaré de acuerdo siempre aquel que llega acá tiene que meter el pie tiene que dar la vida por mi escudo pero no puedo venir a menospreciar si yo no te conozco dice así mismo llegó Negrito y después lo lloraban claro aunque vieron a ese a Negrito a ese morenito flaquito chaparrito y lo que fue fue a la cátedra de fútbol pero su inicio le fue mal claro 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 no lo querían y el hombre tuvo que demostrar con fútbol compadre y tuvo muchos años allá en Perú dice Juan Carlos Díaz dice se les olvida un tal Luis Tejada el diente de oro un chiquitín Negrito Quintero claro claro y hay muchos más futbolistas que pasaron por allá a Huitrago claro que sí que le fue muy bien a Huitrago Huitrago quedó muchos años allá el chorrillero ¿cómo es que se llama? Forzaí este que tiene moneymaker tiene moneymaker no sé cómo no sé este Moreno Moreno Sergio Moreno Sergio Moreno también estuvo varios años allá en el fútbol peruano este Sergio Moreno Gásper 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 Murillo también estuvo por allá le fue relativamente bien como tú dices casi a ningún panameño le ha ido mal primero respeté Alianza Lima que de parte del club e hinchas informado no le ha faltado el respeto bien bien por ello así debe ser la vida claro mi mensaje es para los que lo hicieron para los que lo hicieron claro no te sientas aludido por eso hermano si tú no eres parte de ese de ese no pasa nada claro claro nuestro mensaje va directo a lo que lo hicieron nosotros aquí ni siquiera hemos generalizado claro dice vi programa muy triste porque Quintero se fue de la liga peruana porque tiene pasaporte peruano y claro claro si él tiene su pasaporte peruano y toda la cosa Alberto Negrito Quintero y es como te digo una cosa es exigir que venga a dar la vida por la camiseta y una cosa es menospreciar y lo que hemos leído y visto es menosprecio entonces yo tengo que salir a defender a mi pollo como gallo claro tú serías la gallina en este caso y obviamente saca un par de verdad va el tour de Mequetrefe a Perú y allá vamos a estar en el estadio de Alianza Lima para ver queso que es lo que es cuero ahí apagan la luz en el si eso no ayudaría mucho a salir de ahí así que bueno señores este era un tema así que sigamos diciendo panameño que le fue bien si usted tiene que opinar opine con respeto opine con respeto no opine con racismo porque eso sí lo voy a expulsar y voy a hacer que Google te busque hasta tu puerta de tu casa y pasémosla bien señora Nerva Yester claro claro que sí si a quien no le fue tan bien por allá fue a Blackburn en el deporte de cristal fue un pasaje corto pasaje corto que tuvo Blackburn por el deporte de cristal así que muy bien las gallinas yo no dije que yo era un gallo yo siempre aclaré que yo era el gallo bueno pues Harold Cummings Harold Cummings le fue bien en Perú Harold Cummings Harold Cummings le fue muy bien en Perú tuvo varias temporadas por allá es que te digo que si fuese en Argentina con todo respeto peruano yo digo en Argentina no que tres panameños Armando Delibaldés pero ese era un fenómeno Armando Delibaldés pero no tengo como mucho argumento en Brasil tampoco toque tres panameños allá podemos sacar a Valoy podemos sacar a Matador Tejada a Juan de Dios Pérez Juan de Dios Pérez Juan de Dios Pérez pero no que te pero Perú hermano yo puedo sacar a tu once ideal de panameños en Perú claro es que me ha extrañado Araña que te pegue la pared y te cae que usted venga a menospreciar el talento de un panameño y para ese mismo club va Giovanni Ramos el central claro el central para ese mismo club Giovanni Ramos ya firmado salió campeón en Venezuela Giovanni Ramos en Tachira en la última campaña si Chahir Bruce dice Buitrago si claro que si Buitrago tuvo varias temporadas por allá muy buenas exitosas así que bueno dice Catalino Gutiérrez se le olvida que Panamá lo bailó en Perú el empate no fue lo que pasó en cancha el que vio el partido lo sabe claro 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 pero bueno venga con el video una nota alegre una nota alegre miren mi video Mequetrefes del Deporte llega gracias a Tilka no hay que ser un pro para vivir el deporte como uno Tilka like a pro Forzay 2023 fue positivo terminé mi tesis y mi Panamá le quedé vamos a la boca a Costa Rica en su estadio y en su propia gente bueno felicidades para reto de reacciones por tu tesis eso es más importante que haberle ganado a Costa Rica tu tesis para ti para él claro para él su tesis pero hay 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 felicidades felicidades vayamos viendo sí y nadie mencionó mi equipo favorito en Perú los piratas los piratas que tenían al mismo Jack Sparrow ay dios mío dios mío dios mío está bravo el equipo de Perú es el equipo del gueto el equipo del pueblo el Sport Boy del Callao ajá hay un panameño el Sport Boy del Callao me pasa me pasa una información que dice forza y ponga esto tú sabes que hoy yo ando de obediente ajá yo voy a poner la información que me manda producción a ver qué dice de qué estaríamos hablando acá señor productor pitolerito también jugó en Perú claro una cantidad enorme panameño en Perú a ver qué dice Christian Eriksen segundo ha sido segundón oye empezó segundo oye ha sido oye oye yo me imagino que él siempre fue titular donde está sentado yo me imagino que este que está aquí no este sino el de acá él siempre fue el primer cuadro donde está segundón porque de manera despectiva quién es él Dios mío oye empezó fuerte oye empezó fuerte yo no tengo que defender a Doniga no 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 se puede defender solo pero por qué así de manera despectiva oye empezó duro duro no no está bravo está bravo qué le pasó ha sido segundón de Eriksen Eriksen Christian Eriksen segundo Christian Eriksen Christian Eriksen Christian Eriksen Christian Eriksen el jugador Manchester United no 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 tú te diste cuenta que no no yo no no se me equivocó por la frase pero lo que te quiero decir es que le cuesta el Danés me cuesta me cuesta el Danés lo que te quiero decir es primero ha estado en el Sporting San Miguelito un equipo que lo hablábamos con Juan Andrés y Daniel no es ni de los mejores seis de Panamá y lo llevo a semifinales ahora sí lo llevo a semifinales Anel yo creo que no quiera a Donnie desde eso ya no acabo de dar cuenta por todo ahí ellos ellos participaron acá en MQ13 tenemos rato que no le invitamos nos hemos vuelto como bien agrandados últimamente fue culpa de la TIF sí antes invitábamos a la gente de la polémica sí sí es un amigo de la casa este es el que habla del segundo no el segundo no el segundo no como que se llamaba la muchacha la coqueta dice Erick pero van a club mínimo no está bravo pero por qué yo quiero seguir ardo en deseo por saber por qué está bravo qué le hizo Donnie pero perdió por eso pero vos dijiste ahorita si tu argumento es que no es de los mejores seis y lo llevó a semifinales sí pero entonces vos te estás recontraargumentando vos mismo no son de los tradicionales Nelson estamos de acuerdo pero por eso te digo si vos me decís y si tu argumento parte de que no es de los tradicionales y aún así lo llevó a semifinales te estás recontraargumentando vos mismo ojo déjame terminar la frase déjame terminar el hombre ya entraste en una espérame pero es un técnico que la misma película del otro no tiene experiencia en selección y me van a decir hay que ganarse la experiencia sí pero no estamos para eso viene hasta la otra semana no quiere a Cristian no quiere no quiere no quiere experimentar viene hasta la otra semana hermano hace tres días no tenías técnico ya tiene llega el lunes o sea llega en seis días no te creen que tiene dinero supersónico el primer compromiso es el 19 de enero ya le tienen por ahí anda el rumor que ya tienen una lista de 16 jugadores solo faltan ocho ¿quién le armó esa alineación? pero eso ya se sabía aquí lo dijo el presidente sí, sí, sí pero espérame eso no es nuevo bueno entonces no voy a opinar más me voy a quedar ya no, no, no ay Dios mío ¿por qué te ríe Frey? y al más lo desarmó Nelson bueno ya no hablo más ya no hablo más se dio sin argumento dice pues ¿por qué te enojas? pues me callo ¿por qué te enojas? si venís a decir cosas que ya dijo el presidente ¿por qué te enojas? no, pero déjame terminar sí, pero terminar para hoy porque los demás también tienen que opinar sí, pero o sea, yo no estoy de acuerdo yo te estoy recontraargumentando no te enojes porque te recontraargumento pero espérame déjame terminar ¡pégale! el tipo no tiene experiencia en selecciones nacionales sí en primera división de Panamá ok pero lo que andamos buscando es alguien que nos haga ilusionarnos de que podemos dar la pelea por un boleto que clasifiquemos lo dejo en ya no te voy a recontraargumentar porque te enojas así que voy con el profe sí, bueno primero vaya a bañarse yo siento que Doniga le puede salvar a El Salvador no sé me da la sensación esa pero es que sería bueno que 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 según Don dijera que el técnico quería ¿no? él fue una cosa fue que ya le dieron no te voy a preguntar más nada porque pero hubiese sido interesante que el compa dijera ahí qué técnico estaba dentro de su mente que podía dirigir la selección del Salvador que fuera mejor que Doniga seguro debe tener varios pero si me hubiese gustado que diera los nombres es que es así es que es así que se debate culano, mengano, sultano hubiesen hecho mejor trabajo que él claro o de repente pero ah si van a hacerme otro trabajo y van a cobrar lo mismo ese es otro tema porque yo puedo encontrar 10 técnicos que son mejor que Tomás Cristian Naomi 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 ¿cómo se pueden ilusionar con la materia prima que tiene? Naomi con el nivel de los futbolistas se refiere Naomi Brown bueno señora en el valletero póngame la samba ¿cuál es la samba? no tenemos música de samba no, no, no yo coño que samba señora en el valletero nos vamos para el santo de brasil bueno el santo no baila eso ¿no? porque el santo es paulista yo estoy muy leo de río de janeiro de los cariocas y entonces allá en los paulistas no bailan samba me imagino que no también es como acá no es lo mismo alguien de Colón que alguien de Chiriquí un danzal no es lo mismo de una chiricana que un danzal con Congo o un Congo no es lo mismo no es lo mismo si entonces no bailan samba lo que usted me está diciendo o no sabe debe 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 bailar bueno lambada pues si lambada si bailan todo te voy a recontrar argumentar me voy me voy me voy hey tú has hecho esa ahora ay yo mío ay yo mío vuelvo bien acá ajá si regresando al tema ángel orelien ajá entramos en la zona jamaica ¿por qué la zona jamaica? porque es humo y más humo hay mucho humo pero este humo es carioca este humo es paulista por eso ahí paulista este humo es paulista sí no dice la prensa destacado 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 do panamá ofrecido santo canaliza su contratación contratado vea vea un video han ofrecido a orelien al santo de brasil y que el santo lo está viendo con buenos ojos para reforzar la temporada que se va salvador del santo que vaya a salvar el santo que lo traiga de nuevo a primera y que que sería algo hermoso y que está sonando ángel orelien en santo acá lo firma felipe díaz felipao felipao sería duroski huesiski como sería duroski huesiski eso no sería como ruso por lo menos por eso ahí durosao al huesao sería durado a huesao durado a huesao el que no está dando chepao a bombao el chepao a bombao el que no chepao a bombao el que no está brindando la ah el mismo man el mismo man el mismo man el mismo man del twitter ah felipe díaz se llama el hombre vamos a ver si hacemos una entrevista con el marco lópez y que nos profundice de donde usted ha sacado que ángel orelien suena pa'l santo y quien lo va a entrevistar yo lo entrevisto tú hablas portugués hermano yo viví en portugués en brasil yo te lo dije ya en él yo tuve tres semanas en ríos de aneiro hablando español sin problema hablamos lo mismo ah 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 rivaldo bebeto romario pele guerrincha para que tú pongas la cara y tú suelta futbolista brasileño que tú pongas la pompo tu cara de portugués como papá bebeto garrincha romario pele que pirincha que pirincha lobo chucha y larilari cabecinha de gadão jajaja jajaja hilari lari oh 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 yo puedo hablar con el tipo las vajinhas y los vajinhos jajaja ah perdón sorry 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 de estatura fosey sinceramente en brasil hay rantan futbolistas pero rantan futbolistas ahora brasileños que quisieran jugar en el santo rantan futbolistas claro o sea es rantan futbolistas dos el santo para el que no sabe tocando segunda división por primera vez en su carrera se espera que suba inmediatamente Felipe Díaz que le hemos llamado duriño chepe bombiño jajaja es periodista es que se especializa que se especializa en el santo o sea es una persona un insider que maneja las fuentes del santo esta información como ustedes ven no sale de panamá no sale de ningún medio panameño sale automáticamente de brasil para mí es muy positivo primero porque ni usted ni yo duda de la capacidad de ángel oriolien adaptarse a la segunda división de brasil alguien duda de eso no 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 alguien duda de que por lo que han hecho sobre todo si le llevan los videos del maurice revelo claro le llevan los videos de maurice revelo van a dudar en contratar a este hombre para subir al santo realmente no me parece tan descabellado segunda división tiene que contratar un poco más económico porque no son los mismos presupuestos yo me imagino que muchacho joven es un muchacho joven explotable y tiene la calidad y el flow que le encanta a los brasileños o sea el muchacho es espectáculo para el fútbol de brasil estas son oportunidades que pasan una vez en la vida aunque él está tranquilo en la segunda división de francia aunque ese equipo entiendo que va de mal en peor si va de regreso a la tercera porque venía de tercera llegó a segunda y por lo viendo que soplaba de regreso a la tercera va de va de mal en peor yo le digo si hay buena plata allá va venga hermano venga para brasil si hay buena plata yo si este muchacho lo dice de que están viendo videos y lo están analizando eso habla de muy bien del muchacho Ángel Aurelien que venga a jugar en un equipo tan grande como el Santos y grande a nivel global y mundial veremos que es lo que pasa es lo que habla de que ha sido ofrecido al Santos como para resolver su problema que tiene y de cierta manera puede ayudar a crecer y ascender el fútbol de Ángel Aurelien usted estaría de acuerdo de que Ángel Aurelien abandonara Europa donde está jugando y viajara directo y sin escala al fútbol de Brasil segunda división de Brasil le aclaro me gustaría escuchar su opinión señor Anel Magister si la verdad habría que ver también si el fútbol de la segunda división de Brasil junta los requisitos que estamos buscando para la evolución para la evolución del futbolista tenemos que recordar que Ángel Aurelien todavía es un jugador muy joven tiene 21 años entonces yo creo que si sería bueno su llegada al fútbol brasileño a la segunda división del fútbol brasileño obviamente eso me pregunta a mí yo quisiera que llegara a la primera división del fútbol inglés yo quisiera que llegara a la primera división del fútbol de Júpiter el fútbol de Marte de Neptuno a esa primera división yo quisiera que llegara Ángel Aurelien pero yo creo que debe analizarlo por lo menos si llega la oferta que lo piense que lo piense y que analice que es lo mejor para él si de repente tiene otras ofertas que son mejores pues que las aproveche igual pero ahí está la oferta o bueno no sé si está la oferta según el 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 insider Durabar Huesiño Felipe Díaz Felipe Díaz dice que hay algo por ahí que puede que ya se fue ofrecido al santo así que hay que ver un santo que está en plena reestructuración buscando mejores días ya que para los que no saben santo acaba de descender a la segunda división del eso sería que el brasileiro del brasileiro y nada le toca le toca recomponer el barco y tratar de después de una temporada regresar al fútbol de la primera edición yo digo que la aproveche digo que la aproveche pero creo de que ya se esté mencionando en medios internacionales el talento de Ángel Aurelien y que sea vinculado un equipo tan grande a nivel mundial como el santo es bueno y es buena noticia para el fútbol panameño ojalá se dé sería un sueño tener a un panameño en un histórico de Brasil independientemente de las condiciones que sea ese brillo y ese lustro no va a desaparecer lo único que no va no le van a poder dar la 10 porque ya se aclaró de que el santo no va a usar la 10 claro y Neymar dice que tampoco a la 11 pero ahí está dice Newton William jugó en el palmeira y gracias a Jordanis tú sabes que yo no sé qué digo no hombre Newton no tiene la carrera de Luis Ra no digan eso Newton es un jovencito no 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 puedo permitir que él tiene su carrera arruinada eso lo diremos a final de su carrera perdió alguna oportunidad valiosa pero tú sabes que leo de eso Jordani yo casi comete el error de decir que iba a ser el primer panameño a jugar en un cupo importante y Newton jugó en el palmeira en la primera división claro tuvo minutos el tuvo minutos en la primera división o sea igual el palmeira por favor así que no sería el primer panameño claro mira Jordani me acordaste fue de Newton porque sí dice Damaso me parece buen movimiento porque creo que el santo es más equipo es más equipo que el Durkete la cosa que estando en Europa tiene más chance de llegar a una primera división UEFA a menos que la rompa en Brasil pero mira que él está allá y sonó en Brasil o sea el mundo ya está globalizado los videos lo tiene todo el mundo y de Brasil es más fácil regresar a Europa que cualquier otro país claro claro volando volando así que jugar en Brasil creo que tiene las mismas oportunidades que la segunda división de Francia el Toro le ganó el Bahía de Brasil cuando estaba en tercera y ahora el Bahía está en primera yo vi ese partido 2 a 0 saludos Nel Newton Newton William jugó en la subventa del Palmeira jugó en el primer equipo llegó a jugar el primer equipo escúchame JRP no repita por eso que aquí a veces son clases que damos Newton jugó en el primer equipo y tuvo partidazos en el primer equipo jugó varias veces en el primer equipo digo claro él llegó a jugar la ruta de él en el Palmeira fue a través de la subventa pero vio minutos en el primer equipo no se estableció en el primer equipo pero sí jugó varios partidos del primer equipo claro que sí y ya adelante se convierte a sacarte la calculadora Newton jugó tres partidos y anotó un gol con el primer equipo del Palmeira ahí está tu respuesta Berkele sí pero Berkele se quedó en sus veinte sí claro pero bueno regresó el Tauro creo Berkele sí 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 parece que no va a estar bueno señor Anel Ballestero nos están llamando de Perú no me digas sí 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 se formó sí se formó así que vamos a tener un pequeño debate en Perú a ver qué es lo que va a pasar así que bueno señor Anel Ballestero último tema después de este un niño espero que salga algo bueno para el pelado yo sí yo sí lo veo yo sí lo veo posible yo sí creo de que él pueda jugar fácil en Guatemala dan por hecho de que Azaria Londoño va a regresar a comunicaciones Azaria Londoño en este momento está jugando en la primera está jugando en Portugal a lo que se puede decir jugando y muchos lo consideran como un atraso regresar a Guatemala usted cómo lo ve pero que al final él no está en el primer equipo allá en Portugal va a empezar que está en la entiendo que es como algo así como la reserva sub-20 y algo del equipo donde está y no está viendo muchos minutos no tiene una continuidad de juego nada más entrena 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 y no está viendo verdaderamente muchos minutos en Portugal si él viene a Ecuador si él viene a Guatemala un equipo como el comunicaciones y va a tener una participación mínimamente como la que tuvo antes de irse a Portugal en el equipo de comunicaciones yo creo que es un avance que no es un atraso es un avance porque va a tener minutos de juego va a tener opciones de marcar goles y de estar dentro de una cancha dentro de una cancha 90 minutos cosa que no estaba viendo en Portugal la estaba pasando o la está pasando muy complicado el señor Azaria Londoño así es que no creo que sea un atraso así que ojalá regrese un muchacho joven menor de 23 años que tiene muchas cosas que mostrar y creo que sería muy bueno para él y su carrera y su futuro regresar al fútbol de Guatemala ojalá se dé para que vea los minutos que él necesita para seguir desarrollando porque estamos hablando de jugadores que todavía no han llegado a su techo son jugadores que todavía siguen desarrollando siguen creciendo futbolísticamente y en su paso por el fútbol de Guatemala les fue súper bien les fue muy bien Azaria Londoño tanto así que eso le salió la oportunidad para ir a Portugal pero bueno las cosas no se le han dado de la mejor forma y ojalá ojalá que regrese y por mí que regrese ya que firme ya y que empiece a entrenar con las comunicaciones y que haga las cosas como las estuvo haciendo cuando estuvo ahí mucha gente acá en Panamá escribe como que para qué si vienes de Europa quédate allá claro es que vamos a lo mismo yo si me preguntan a mí que vaya al Real Madrid si me preguntan a mí que vaya al Bayern Múnich pero que va a ser al Real Madrid o que va a ser al Bayern Múnich lo mismo que está haciendo en Portugal no está viendo la cancha por alguna extraña razón puede ser puede ser que no es tres mejores futbolistas hoy por hoy de la selección de Panamá a Alberto Carrasquilla cierto y llegó un técnico cuando jugaba ya tú lo explicaste aquí la vez pasada en el programa de radio llegó un técnico que no le gustaba a Alberto Carrasquilla en el Cartagena en la segunda división del fútbol español simplemente no le gustaba y que 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 dio su amor resultado que quedara jugando en la MLS y medio Panamá decía que va a ser la MLS estando en la segunda división de España es mejor que la MLS puede ser lo más probable eso va a ser un atraso para Alberto Carrasquilla no que no haga eso el hombre se la jugó vino a la MLS y que pasó con el fútbol de Alberto Carrasquilla se convirtió en el mejor de CONCACAF hermano para de contar se convirtió en el mejor de Centroamérica el mejor mediocampista de Centroamérica o el mejor jugador de Centroamérica como ustedes lo quieran ver jugando en la MLS tuvo una evolución creció no porque vaya a jugar un país o otro eso depende más del futbolista y de cómo lo traten los técnicos cómo lo lleven así que al final yo no lo veo como un atraso porque está muy joven todavía su techo está muy alto entonces no es que va a jugar fútbol guatemala y se va a quedar ahí toda la vida o sea él va a seguir creciendo el fútbol de Guatemala es bueno para eso para hacer crecer a los futbolistas yo iba a comentar pero bueno ahí lo comentaron yo con lo que vi de Paraguay Londoño conmigo no juega un buen rato Londoño no anda bien o sea con lo que yo vi en Paraguay ¿cómo así que no juega un buen rato? o sea con lo que yo vi como técnico de Londoño la actualidad de Londoño lo que hizo con la selección de Panamá jugando contra Paraguay Londoño no juega conmigo porque Londoño no se vio bien o sea no fue Londoño que le debimos a los portugueses y nos están trayendo otro tipo de Londoño entonces ahí tú te das cuenta de que este muchacho necesita pasar por un porque debe salir de Portugal porque algo ha pasado con este muchacho eso eso da más argumento a lo que yo estoy diciendo él necesita jugar necesita estar en cancha el fútbol es de ritmo es de momento compadre y si tú él puede estar corriendo 90 minutos puede estar corriendo 200 minutos por práctica si quiere hermano pero si no está en timing no está en reading no está en ritmo hermano es por gusto y la confianza y la confianza claro todo va encerrado ahí allá metido en esas cuatro paredes linda allá en Portugal él viendo chula y llegó un momento donde es un niño a veces como que necesita que las cosas te salgan bien en cancha y realmente las cosas no le están saliendo bien yo más que contento que va a llegar primero a un gigante de Centroamérica a un gran equipo en Guatemala a un equipo donde ya lo quiere lo ama que es comunicaciones ya nosotros tenemos que dejar de ese complejo parecen peruanos también ustedes que tiene de malo si le van a pagar bien y donde en Guatemala su fútbol evolucionó tú recuerdas hace un tiempo cuando salió de que venía la lista del Maurice Reveló y venía la lista de convocatoria no recuerdo si era para la Nation League o para algo de eliminatoria que aquí abrimos un debate donde decíamos donde debe jugar Azaria Londoño si debe ser convocado para la selección mayor o debe ser convocado para el Maurice Reveló la Sub-23 yo decía debe jugar para el Maurice Reveló deben dejarlo tranquilo Copa Oro Copa Oro deben dejarlo que juegue al final yo no sé si fue convocado a la Copa Oro creo que no deben dejarlo que juegue el Maurice Reveló porque él está en una etapa de desarrollo futbolístico no adelantemos los procesos de los muchachos no lo adelantemos ah no que lo está haciendo bien que lo está rompiendo en Guatemala porque en ese momento estaba en Guatemala estaba caliente estaba caliente con el gol y yo decía yo argumentaba en ese momento sí está caliente pero ahorita mismo nosotros no nos hacen falta delanteros nueve delanteros nueve que están haciendo un gran trabajo tenemos lo van a llevar a una Copa Oro donde qué va a hacer tiene que esperar qué pase con Cecilio Waterman tiene que esperar que pasen con grandes delanteros que tenemos ahí con Fajardo que lo estaban haciendo súper bien en ese momento y todavía el gran momento de estos dos delanteros nueve no ha pasado él tenía que formar una fila y dejar de tener esa evolución si lo llevaban al Maurice Reveló iba a seguir viendo Minuto iba a seguir mostrándose pero bueno eso es solamente un ejemplo de cuando tú estás en ritmo cuáles son los beneficios que tú tienes cuando estás en ritmo cuando estás viendo Minuto y su mejor momento futbolístico nivel selección era cuando estaba en el comunicaciones entró en una discusión aquí hubo un debate por días por varios días más de una semana debatiendo si Azaria Londoño debería ser llevado al Maurice Reveló debería ir a la Copa Oro porque estaba pasando por un gran momento futbolístico y el gran momento futbolístico era porque veía minutos en el comunicaciones de Guatemala y estaba haciendo gol y estaba haciendo bien las cosas igual es importante en momentos cruciales y bueno fue a Portugal y no pasó absolutamente nada nada pasó con Azaria Londoño allá en Portugal para lo que no que se vaya a Portugal no que se vaya hay que ver bajo qué condiciones te vas a ir a Portugal no es irte por bueno que se vaya para allá y allá se va a ser grande claro pero no es tan sencillo como suena Londoño y comunicaciones vamos con todo claro que sí vamos con todo señores saca 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 tu información sobre Waterman que vamos a entrar a una zona peruana en estos momentos vamos a Perú en este momento tú estás preparado ah la vaina es ya si tiene lento oscuro dale dale que vengan como quieran como dice mi amigo Álvaro si dale dale tiene lento oscuro y todo yo no necesito lento oscuro para hablarle a nadie claro vamos a impresionar a su mano representen bien no nos vayan a dejar en pena representen bien quedamos con todo contra los peruanos en este momento vamos a ver qué está pasando allá espérate dame un segundito a ver 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 uno de los canales más grandes de fútbol de panama 72 mil suscriptores ya tiene llegando ya están casi nada de llegar a los 100 mil suscriptores de que tefe de deporte cómo están muchachos a ver si pueden ir activando la camarita poniendo a un micro imagino que ahorita están acá han de salir un directo larguísimo que no estoy hablando de los panameños que están llenos a distintos lugares hola 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 cómo están nos escuchan todo bien bueno todos ustedes están en pt radio uno de los canales más grandes de alianza lima si no es el más grande y en esto más de mil personas los están viendo en vivo así que cuénteme ustedes cómo desde allá es la llegada de los panameños alianza lima bueno seguro agradecido también estamos acá en vivo y bueno aprovechamos ya más el contacto y bueno ahí lo seguimos recto y siempre es importante tener también qué es lo que se va opinando también en Perú acá tengo mi compañero Anel Ballestero ahí también para que le mande el saludo sí saludo saludo bendiciones a todos allá por ese lindo país de Perú y de verdad sí importante cómo se vive la llegada de contestando tu pregunta la llegada de Cecilio Waterman al fútbol peruano específicamente a la alianza lima donde también llegó otro panameño Giovanni Ramos en este caso defensor central de los buenos y nada la llegada de Cecilio Waterman para nosotros es buena es favorable ya que Cecilio Waterman tiene un amplio recorrido en el fútbol sudamericano más de 12 13 años jugando en Sudamérica específicamente en la liga uruguaya tuvo como 10 años en la liga uruguaya y los últimos años en el fútbol chileno ahora recae en el fútbol peruano uno de los más grandes del fútbol del Perú como el alianza lima un equipo muy reconocido por acá por Panamá y sabemos y creemos en las condiciones futbolística y atlética de Cecilio Waterman que va a ser el trabajo por el cual se le está contratando y no nos cabe la menor duda de que Cecilio Waterman pues lo contrataron para hacer goles para llevar a buen puerto a la alianza lima que es ser campeón y él va a aportar su grano de arena para que esto ocurra bueno yo te comento rápidamente mis amigos de Mequetrefe estamos aquí a Walo ya está Walo ya está presente soy ¿cómo están señores de Mequetrefe? es un gusto soy Walo les doy la bienvenida a nuestro canal muchas gracias por las primeras opiniones y bueno aprovechando que están aquí ustedes como conocedores del fútbol panameño ¿cómo dirán ustedes qué es la posición de Giovanni Ramos y de y de Cecilio Waterman en la selección panameña? a nivel de a nivel de Waterman Waterman es uno de los delanteros habituales que utiliza Thomas Christensen Thomas Christensen utiliza muy pocos delanteros lo convocan en la convocatoria siempre que esté disponible y esté saludable Waterman está ahí y tiene un rol muy claro no tenemos un delantero específico pero dentro de los delanteros puede ser incluido Waterman y todo va a depender también del rival Giovanni Ramos es un caso donde él sí está luchando por un puesto pero dentro de la lucha por ese puesto está dentro de los convocados que para la cantidad de talento que hay también en la zona defensiva es bastante importante es un técnico donde es un jugador que el técnico le tiene mucha confianza porque ahí lo ha seguido llamando en todos los procesos pero el tema que tiene él es que los centrales que utiliza Panamá están pasando por un excelente momento y prácticamente muy poco espacio le dan a Giovanni Ramos para que él pueda participar en la selección sin embargo cuando le ha tocado la oportunidad de salir al frente en esas pequeñas oportunidades que tiene lo ha hecho de muy buena manera Giovanni Ramos sí, sí al nivel de selección perdón a Giovanni Ramos pues no es que le ha costado más sino como bien lo dijo Forsyth juega con línea de tres centrales y los tres centrales titulares de la selección están pasando por el mejor momento de su carrera estamos hablando de José Coto Córdoba que está ley de nada de firmar con el Besicta de Turquía ahorita actualmente está en el fútbol búlgaro estamos hablando de Fidel Escobar que también está pasando por un gran momento en el fútbol de Costa Rica titular indiscutible en esa prisa el actual campeón del fútbol de Costa Rica y el otro central es Andrés Andrade que juega en el fútbol de Austria y en el ASC específicamente en el ASC de Austria y son los tres centrales titulares sin embargo Giovanni Ramos pues siempre es tomado en cuenta y considerado en las convocatorias de Thomas Christensen y hago la salvedad que el puesto donde creo que hay más talento y donde más se pelea es el puesto de centrales porque Panamá goza de muchos centrales que pasan por buen momento y Giovanni Ramos es uno de los que siempre o la mayoría de las ocasiones ha sido convocado ahora acá no sé si están al tanto de hecho si las redes sociales hoy por hoy hacen masiva la información claro este sabrán que la llegada de el señor Waterman al Perú Alianza Lima específicamente ha levantado revuelo claro básicamente porque nuestro club se encuentra en un momento económico muy importante teníamos un presupuesto bastante alto y se esperaba que mucho de ese presupuesto se vaya en el centro delantero creo que eso tener una expectativa en la gente para toda esa gente que desconfía un poquito de Cecilio ¿cuáles dirían ustedes que son la fortaleza de Cecilio Waterman? ustedes que digamos lo siguen desde el inicio de sus carreras nosotros de repente no tanto pero ustedes que lo siguen desde el principio de su carrera ¿cuáles dirían ustedes que es la fortaleza de Cecilio Waterman como delantero centro? yo bueno es que hay una pre-pregunta que sí tengo que aclarar porque a mí sí me gusta ir directamente a la herida creo que hay dos elementos que sí quisiera tocar antes de hablar de Waterman primero es que muy bien hizo Alianza Lima de invertir en un panameño sobre todo por lo que ha hecho los panameños en el fútbol peruano yo sé que probablemente más bonito suena un argentino un brasileño pero hay que recordar que a los panameños no le ha ido mal en el fútbol peruano segundo este panameño específicamente es un panameño que ha hecho una carrera larguísima en Sudamérica tercero viene de ser protagonista en el fútbol chileno siendo importante para su club tuvieron a casi a nada igual que Alianza de salir campeón y ese es el gran reto algo que va a ser importante con Waterman es un jugador que va a hacer que tu equipo juegue mejor porque es un delantero de estos que es muy solidario es un delantero que más allá de que puede guerrear de que puede luchar por un delantero de estos nominal que está en el borde del área Waterman es un delantero que va a venir desde atrás si es necesario que se va a combinar con otro delantero si es necesario pero donde va a tener la oportunidad de tenerla puede tener cualidades técnicas muy importantes para conseguir los goles es bueno por arriba es bueno metiéndolo los goles con ambas piernas con ambas piernas y obviamente lo que es su fortaleza física y algo muy importante que seguramente un equipo como Alianza Lima que hoy viene de ver a su archivar campeón en su casa fortaleza mental que se va a necesitar sobre todo para esos compromisos que tienen que ganar en casa entonces Waterman va a aportar eso un no es la primera vez que a Waterman se le critica y sabemos de que tenemos plenamente confianza que no va a ser la última vez que a Waterman le va a tocar en cancha como se debe callar la boca a los detractores y esa es la confianza que tenemos en ese delantero porque ya ha pasado por eso y historia y mucho incluso aquí en la selección de Panamá no ha tocado ver ese tema con Waterman así que lo conozco de como fanático de la selección de Panamá cuando una vez se despreció a Waterman y he tenido que ver como Waterman a los panameños le ha tenido que callar la boca y quisiera y lo anhelo con todo mi corazón fue este 2024 que esta vez si le ganemos a Universitario y que sea con gran participación de Waterman en el equipo y sé que lo va a conseguir ¿cómo va? ¿cómo va? fuerte fuerte por lo sabe una pregunta para Eleazar se quedó calladito ahí mi pregunta pero este esto esto de llegar o sea acaso el resto del panel puede preguntar haciendo que yo los veo callados entonces avanzo yo no más pero si alguien quiere hablar dígame Walo cállate voy a hablar yo ¿sabes qué? Walo a mí me gustaría escucharlo alguna pregunta consulta o contrarrespuesta al señor Roberto porque Roberto ha dicho tal cual que le parece que el plantel armado de alianza es mediocre y en ese plantel están los dos panameños ¿estás muteado? Roberto estás muteado hola ¿cómo están? en líneas generales me parece mediocre por lo que he dicho porque creo que falta un defensa creo que estamos cortos en la volante y lo que sí fue al principio no esperábamos como que otro tipo de refuerzo y aprovechando que están acá los invitados desde Panamá que les mando muchos saludos saludos que tienen la oportunidad de estar ahí un par de veces muy bonito la ciudad de Panamá muy linda cambiando un poco del tema del delantero Waterman ¿qué nos podrían indicar sobre Giovanni Ramos que es el otro el otro refuerzo panameño que ha llegado para reforzar la defensa del equipo? claro Giovanni Ramos es un gran un gran defensor que tiene buen juego aéreo como debe ser en un defensor central juega muy bien con con las piernas viene de ser campeón con el con el Táchira en el fútbol venezolano un muchacho que está en la edad para estar en su prime futbolístico creo que se han llevado un buen un buen central como persona gran persona como futbolista lo hace muy bien y de verdad que al igual que cualquier panameño en cualquier parte del mundo donde vaya a jugar le va a tocar demostrar y yo no tengo la menor duda de que lo va a hacer bien lo va a hacer bien y es un gran futbolista Panamá pasa como los días hace un momento pasa por un gran momento y sobre todo en la defensa central donde hay muchos muchos jugadores muchos recursos humanos y Thomas Christensen lo toma mucho en cuenta por por su gran forma física y futbolista en la que se futbolística en la que se encuentra así que no tenga duda que la Alianza Lima acaba de contratar un gran central yo no sé cómo juega la Alianza Lima pero si a la Alianza Lima le gusta salir tocando balón de atrás construyendo y dominando al contrario con el balón en su pie Giovanni Ramos y es que el estilo de Panamá por eso que él tiene posibilidades de siempre salir convocado porque tiene que tener manejo con el balón tiene que tener la confianza de salir desde atrás aunque el contrario te venga a presionar tener decisiones inteligentes eso lo hace Giovanni Ramos y creo que venir de salir campeón y protagonista también te habla de que tiene la madera para jugar en un grande y yo si nada más que quisiera aclarar yo apruebo y premio al fanático que exige a su equipo a su equipo el que venga tiene que venir a darse la vida porque aquí no se trata porque eres panameño eres brasileño eres croacia aquí te vamos a aplaudir este es un club grande este club grande se respeta Alianza Lima se respeta y eso lo sabemos que los jugadores van en conciencia a donde van a jugar y sabemos de que la verdad yo si estoy un poco extrañado sinceramente yo pensé de que uno de los de las ligas donde probablemente el panameño había dejado una buena marca era en el fútbol peruano y yo tengo que decirlo o muchos de esos fanáticos que están criticando específicamente a estos chicos ya sean porque sean panameños o porque no sean o porque simplemente no lo conozcan o porque sean de nombres yo digo no han visto el fútbol peruano en los últimos 10 años realmente hemos tenido buenas representaciones en todos los niveles en todos los niveles hemos tenido buenas representaciones lo cual daría para confiar en el talento panameño y en el caso de Waterman estamos hablando aunque es un veterano estamos hablando de un gran talento para ese nivel para ese tipo de equipo y para esa exigencia pero eso sí si el hombre llega a Flor hay que criticarlo hay que darle hay que darle como se le da pero lo que yo te puedo decir por lo que conozco de su carrera por lo que ha sido su vida a nivel futbolística sé que es un hombre que va a callar muchas bocas porque es un hombre que se gana la afición lo hizo en Chile lo hizo en Uruguay y sé que lo va a hacer en Perú una consulta ¿cuál es el bien comunicado? no, no, no no está como puede ser cual es progresal no es otro mundo ¿no? Roberto permíteme por favor una cosita una cosita señores mequetrefes los he citado en Twitter que pueden ver este les presento al señor Daniel Lagos quien continuamente suele faltar el respeto al señor Waterman le dice Waterloo le dice Watermelon le dice Water no sé qué cosa ajá entonces alguien se lo presenta yo no le digo Waterman yo no le digo Waterman porque ni ustedes le dicen Waterman ni ustedes panameños le dicen Waterman y el señor Guaylo le dice Waterman para no pronunciar Waterman como es su apellido con honor con gusto si yo le dice Waterman yo le pude decir Waterloo ahí les presento al señor Daniel Lagos se los regalo es todo suyo no, a ver vamos a aclarar algo amigos mequetrefe miren un momentito en primer lugar señor Giovanni Ramos yo proviso de gallo normal, tranquilo yo no tengo nada que sea panameño yo lo defendí que problema es que sean panameños no lo han visto a jugar acá lo compararon con uno que decían que era la sombra Ramos lo compararon que fuera un jugador acá peruano no, no, no es un juego que tiene yo no tengo nada que sea panameño amigo no me vendo eso que tenga que sea brasileño o sea acá conmigo no hay un tema de esta base acá el problema con el señor Waterman no, como le dice el señor Guaylo pero en verdad es Waterman entonces acá el problema con el señor Waterman es el siguiente que cuando nos hemos tomado con el señor con el señor Franco media hora de ver videos de su agencia de la empresa que se nos fue se nos fue me parece que confianza se tiene lo hace para ángulo y aunque el arquero le adivine dónde va esa pelota entra entonces patear los penales así es una persona que se tiene mucha confianza no es cierto la confianza está está bien pero no se va a parar la pelota yo lo que les quería preguntar a ustedes porque Alianza trae los refuerzos extranjeros esperamos nosotros para un papel digno en copa no aspiramos a ganar quizás ni siquiera por la justa de armas o americana no es que no soñamos no tenemos sueño obvio pero que vemos un delantero que sea útil para esto entonces él no sirve para la función de parar es más su debilidad es el bien para agarrarla y irse sí pero para agarrarla llevarse jugadores aguantarla saber tenerla jugar en pared es bastante limitado lo hemos visto por video yo quisiera que ustedes me comenten y aclarando que no hay nada personal ni por la nacionalidad ni nada si el señor Waterman en qué sistema de juego se amó en la más 4-4-2 porque Alianza va a jugar un 3-5-2 y una cosa más si es un jugador más para jugar de local o sea cuando tiene que salir al ataque o para jugar de contra ¿cómo es su característica de ajuste que lo han visto más al señor Waterman? el señor Cecilio Waterman es un 9 nominal 9 nominal es un 9 de esos que ya no hay mucho por cierto o por lo menos yo no veo tanto porque el fútbol ha cambiado tanto pero Cecilio Waterman es un 9 que su gran virtud o la virtud que mejor yo le veo a Cecilio Waterman es su actitud él no negocia la actitud futbolística y si él tiene que correrte 200 minutos en un partido lo va a correr si tiene que matarse por el Alianza Lima créeme que lo va a hacer lo que dice es de que no sabe recesionar una pelota pues yo no sé cómo dura un jugador 14 años en Sudamérica sin saber recesionar una pelota eso es medio complicado ¿no? o sea jugar 10 años en Uruguay y 2 o 3 más en Chile sin saber recesionar una pelota yo creo que eso es un tema que yo todavía no me explico cómo dura tanto una persona jugando en el Sudamérica de repente tenemos una concepción distinto le estamos dando un sentido distinto a recepcionar una pelota eso fue lo que entendí ven acá llevarla pero cuántas excepciones hay de recibir y controlar una pelota la pelota no porque de repente en el área un 9 clásico de área la mata y le pega al arco eso es saber parar una pelota y pegarla y eso de repente lo hace muy bien una pregunta ¿no? saber posicionarla saber recibirla posicionarte para el gol y pegarle eso lo hace muy bien pero otra cosa es como he visto las jugadas en las que él tiene diferencia que yo no creo que sea tan 9 de área porque yo he visto varias jugadas en Cobresal porque a mí lo que me interesa es su antecedente de Cobresal claro lo que hizo en Uruguay eso es pasado a mí el antecedente que a mí me dice para lo que está viniendo este jugador es Cobresal lo he hecho en Cobresal es solita fresquito calientito ¿qué hizo en Cobresal? si no lo vemos a Chiquitín si no lo vemos a Chiquitín y también me sacan los videos de Chiquitín de hace 4 años ¿qué hizo en Cobresal? una pregunta en Cobresal salía mucho el área una pregunta Waterman es delantero neto o sea no es un segundo delantero exacto porque en Cobresal juega mucho fuera el área mira si puede jugar con otro compañero de 9 lo puede hacer con facilidad si a él le toca ser el único 9 también lo puede hacer pero es que primero yo considero que yo entiendo yo entiendo yo tengo aquí un club acá en Panamá y también en los fichajes yo también exigía en mi tiempo a Careca y no llegaba pero no porque no conocía al que trajeron en esa yo me iba a criticar cuando habla de que no vio que habla del pasado en en Chile me hace que no lo vio porque ya de ahí el argumento de que lo ves su lo más reciente a menos que te hayan pasado alguno de los resúmenes que es más fácil pero partido de fútbol no ha visto porque si tú me hablas de lo reciente de lo reciente no conoces a Waterman Waterman que también ahí si pido un poco de respeto con el apellido de la persona porque es Waterman y lo otro es que tengo que decirlo es que ponme a cualquier delantero que han tenido Alianza Lima que haga una carrera en Chile o que haga una carrera en Uruguay porque digo hablar es simple pero que sea también protagonista y algo que hay que decirle también Alianza Lima no está consiguiendo un descarte Waterman no es un descarte Waterman probablemente tenía definida una carrera que iba a seguir en Chile con un equipo importante de Chile y Alianza Lima su equipo fue el que ha llegado con la inversión y ha cambiado lo que tenía Waterman para su futuro entonces tiene que averiguar qué compitió el equipo cómo fue él y sobre todo qué dicen los fanáticos de él o sea la investigación no se hace con videos de TikTok o sea tú no puedes venir con videos de TikTok y comenzar a opinar yo considero que una opinión una la tiene que hacer más profunda qué dicen los fanáticos qué hablan de él si yo fuera de Alianza Lima un verdadero interesado de Alianza Lima y no una persona que está acá por los likes y que hace bien chévere porque criticar a un panameño es fácil criticarlo es fácil yo también por likes lo haría pero si vamos a hablar de lo más reciente qué hizo Waterman y que me diga que no le funciona entonces no lo viste no viste no hiciste la tarea completa yo si quieres ahora con Jack Ma yo te paso alguno de los videos alguna de las referencias para que sepa de que está saliendo una persona que viene a competir y que salió con buena estima una persona así del fútbol de Chile no sale mal pero vuelvo y te digo entiendo que defiendan a su club eso es lo lógico pero creo de que están evaluando sin conocer al jugador y para eso estamos acá y lo agradezco estar acá Daniel Daniel está llegando un equipo en donde los dos delanteros que hay en el plantel actual uno es Zabak que es un colombiano que estuvo en una lesión muy rara muy rara en los últimos cuatro meses del año pero que si no se lesionaba y si hubiera estado concentrado hubiera terminado el año con más de 20 goles tranquilamente entre libertadores y torneo local y el segundo delantero que es un delantero de edad avanzada que tiene 39 años creo que va a cumplir 40 ese año no 39 39 pero va a cumplir 40 ahora en este año no es un año menor que Pablo ya Hernán es un goleador que si no estuviera 39 años o 40 jugaría en Perú y que viene de ser goleador y mejor jugador de la liga en los últimos tres años o sea no 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 es como que Alianza no tenga buenos delanteros en SIA o sea la tiene complicada y yo también o sea yo he visto algunos videos videos no voy a decir partidos porque si te digo partidos te estoy mintiendo y no te voy a mentir y me pareció encontrarle deficiencias técnicas a a Waterman sé que este año no tuvo un buen año en términos de goles porque tampoco creo que ha sido bajo creo que los años anteriores ha sido mejor si no me equivoco creo que en el 2021 creo que metió 17 goles creo si no me equivoco y el anterior creo que y el 2022 creo que en el 2022 creo que metió como 12 14 goles y este año eso te ha metido 9 entonces yo si en base a los videos que he visto como te digo videos no no partidos completos si he notado ciertas deficiencias técnicas y a Waterman se le está trayendo en base a la información que tenemos como un segundo delantero o sea como que va a apoyar al delantero que en este caso el delantero titular probablemente sea Saab por edad y por por lo que demostró en la primera mitad del año entonces es un jugador que va a tener que apoyar mucho hacer la conexión entre la volante y la delantera y apoyar a Saab no sé si está está en la capacidad de hacerlo en base a los a los pocos videos que he visto de él me pareció que encontrar las deficiencias técnicas ojalá esté equivocado porque yo quiero que él sea campeón pero yo si estoy bien preocupado por el armado del plantel y no solamente por Waterman yo a Waterman le he criticado bastante yo no lo voy a mentir yo le he criticado bastante y tengo que verlo tengo que verlo más partidos porque a verlo con alianzas pero mi crítica no solamente es agua termina al armado completo el plantel que para mí es bien muy bajo para lo que nos había prometido para este año yo tengo otra pregunta mencionan las cifras goleadoras de Waterman ya tiene 32 años un delantero que muchos años más en la élite no le va a quedar en la élite entre comillas bueno élite tampoco grandes clubes los más grandes pero si en que el equipo es importante o sea tampoco es tampoco de juego River nada pero sí en buenos equipos ha bajado sus cotas 16 goles en el 2021 creo que 14 mencionaste Roberto en el 2022 y ahora 9 ¿cuál es el momento en la carrera de él? ¿cómo ha habido ustedes los que lo han visto año por año creen que su rendimiento vaya a ir a menos ya con 32 años? ¿cómo lo han visto cuando en sus años anteriores? ¿su carrera ha sido regular? ¿o ha habido altibajos? ¿en qué momento está él personalmente como jugador con 32 años y hoy llega después de estas tres temporadas en Chile? no la verdad Cecilio Waterman yo puedo hablar por lo que hemos visto en el fútbol de clubes y sobre todo teniéndolo muy de cerca en el fútbol de selección y en el fútbol de selección específicamente Cecilio Waterman es uno de los grandes protagonistas del actual momento del fútbol panameño del fútbol a nivel de selecciones que lo dicen las estadísticas no lo digo yo no lo hice en el Balletero ni Forsay Alvarado de Mequetrefe el deporte lo dicen los números la selección de Panamá fue la que en el 2023 la que más creció en cuanto a puntos y demás y uno de los grandes culpables de que eso haya ocurrido es precisamente Cecilio Waterman cuando se le ha dado la oportunidad ya sea de titular o entrando de suplente entrando de cambio perdón como reursivo pues lo ha hecho muy bien aquí si hay un panameño que tenga alguna queja de Cecilio Waterman como delantero pues yo creo que estaría vacilando porque de verdad Cecilio Waterman es uno de los jugadores más queridos en Panamá precisamente por su fútbol no por nada que tenga que ver con otra cosa extra futbolística así que a sus 32 años Cecilio Waterman yo creo que todavía le queda gasolina en el tanque para seguir demostrando en alto nivel de competencia en el fútbol en este caso ahora en el fútbol peruano yo creo que fácil fácil tranquilamente Cecilio Waterman va a llegar en óptimas condiciones al Mundial de Norteamérica 2026 tranquilamente y estamos en el 2024 faltan dos años ahora un detalle que yo quiero aportar para reforzar un poquito tu punto porque estoy de acuerdo básicamente es que los delanteros y los defensores en treles son dos posiciones que más bien con los años junto con el arquero quizás con los años se van asentando porque son puestos que requieren mucha experiencia son puestos que requieren mucha sapiencia mucha experiencia mucha mañosería y delantero de 32 años te digo que no está ni cerca de su pico él todavía creería que en los 34 35 años va a poder llegar al 100% claro ¿puedo preguntar algo? claro ¿qué tal amigos de Mequetrefe? un saludo acá desde mi cono en Lima tengo tengo una una duda ya que ambos han mencionado de que de que el Waterman es un jugador con bastante cabeza que siempre se sobrepone a las críticas y que siempre demuestra su jerarquía digamos de alguna manera en los momentos que el equipo necesita pero a lo largo de su carrera quitando el nivel de selecciones no ha pasado por clubes digamos entre comillas tan populares Alianza es el club en Perú con la mayor hinchada y de por sí tenemos una hinchada que es muy pasional acá desde el minuto uno te mete la presión y si es que no cumples con 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 lo que la hinchada te exige se te come la cabeza hemos tenido jugadores que si bien no son panameños han venido de la liga panameña Cristian Zúñiga no sé si lo si lo referencian un poco claro le fue mal tenía con cierto cartel no claro déjeme déjeme terminar mi idea vinian de desconcierto cartel de esa liga y al momento que pisaron Matute que es el estado donde jugamos este empezó a tener ciertos digamos este errores básicos al momento del juego como al momento de parar el balón era básicamente por la presión incluso el mismo Waldo en algún momento pudo entrevistarlo y le comentó de que nunca había vivido o nunca había estado ante tanta gente el cariño que recibes por redes y a la vez ese cariño como le mencioné anteriormente si es que no le cumples a la hinchada o la hinchada no cumples las expectativas la hinchada se te voltea y te puede comer la cabeza se te puede voltear eso y me gustaría saber en base a su opinión de como conocen al jugador como creen que puede afectar o si es que afecta o no que Waterman llegue a un cuadro tan popular que creería yo que es el a nivel de club es el más grande al que va a estar de momento esa es una de sus grandes fortalezas hablamos de esa capacidad mental y vuelve y lo digo entendemos la importancia del club la verdad que la referencia de Zúñiga la referencia de Zúñiga es que de los presentes el único que escucha los supercharts de la gente que en este momento chicos ustedes los han han dicho que han básicamente le voy a hacer un resumen chicos de M3F la gente está diciendo que ustedes han respondido desnudos juegue juegue señor forzay juegue han matado a un inocente también están diciendo así que parte le voy a decir que parte mucha gente acá hay mucha gente que creo que han logrado convencer pero continuemos no escúchame 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 mira la voy a leer la voy a la voy a leer lo que pasa es que estamos en vivo por YouTube si ustedes pudieran poner el canal en alguna computadora un celular o algo podrían leer los mensajes que me hicieron cagar de risa perdónenme pero alguien puso que ustedes le enterraron con todo y bolas el miembro a Daniel preguntaron si la tortuga si la tortuga ninja que está abajo es una foto puta no sé o sea hay una rip Daniel necesitamos a Silvio Valencia a Roberto se le robó el foto como una pasa y a Daniel lo cagaron empezando porque tiene el mejor micro yo creo que estoy muy bueno y tengo una pregunta Waterman lo pueden ver y también quisiera aprovechar un momentito antes de seguir con todo eso también quisiera dar el inciso porque los amigos F3F no se pudieron dar la oportunidad de decirlo pero ellos también están en vivo en su propio directo así que F3F de deporte también ahí pueden darle un poquito de amor a la gente de aquí si quieren apoyar ese canal que es el canal más grande de fútbol de Panamá y que se ha dado el tiempo de venir con nosotros les he cortado el directo y le he dicho bienvenido así que no 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 porque primero primero pero para para bien una cosa para ubicarnos yo no puedo opinar yo no puedo opinar yo soy impedido porque yo soy el fanático número uno de tejada ese es mi ídolo y para mí ni siquiera Ronaldo Nazario es comparable con tejada así que yo no puedo responder un jugadorazo yo para mí una de mis máximas frustraciones fue no ver al pan a tejada con la camiseta de alianza lo confieso para mí yo lo hubiera querido ver con la camiseta de alianza lo confieso ahora bien del uno al diez el pan es un diez ¿qué número tiene Waterman? ubíquenos pero con sinceridad no es que para mí era recapitular desde la pregunta anterior entendemos de que va a jugar en un equipo grande y ahí la actitud mental tiene que ser entender a dónde va a jugar creo que el ejemplo de Zúñiga y eso hay que decirlo porque lo primero Zúñiga viene directamente del fútbol de la LPF claro que con todo respeto y cariño que queremos nuestro fútbol no estamos hablando de un paso tan alto de nuestro fútbol LPF Panamá al fútbol peruano ahí yo diría es un salto bastante grande claro que muchos panameños lo han logrado sí pero estamos hablando de alguien que viene de competir en el fútbol de Chile en un equipo pequeño de Chile y donde él fue protagonista y titular en un equipo pequeño con lo difícil que eso es y lo que representa el fútbol de Chile comparándolo con el fútbol peruano esas son cosas que hay que comenzar a ver o sea no estamos hablando de un muchacho que viene del fútbol de Panamá como en el caso de Zúñiga que realmente es un caso y un paso muy elevado porque respetamos también lo que puede representar Alianza Lima y hablando sobre cualidades evidentemente es difícil comparar sobre todo a alguien con la capacidad y con el carisma que tenía que tiene porque todavía lo tiene que es Tejada que sabemos que es un ídolo y que te puede hacer magia en un mosaico creo de que las cualidades que tiene Waterman es un poco más a la fuerza a comprometerse que eso lo que lo que a comprometerse para el equipo Alianza Lima va a ser mejor el equipo va a ser mejor con alguien que se va a entregar como Waterman y probablemente Waterman puede ser que tenga un mal partido sobre todo lo que le gusta ver la táctica la técnica cuántos balones domina cuántos túnel hacen que de repente no es tan importante de repente lo que ustedes necesitan es alguien que no tenga tanta técnica y tanto malabar en la cancha necesitan que meta huevo dentro de la cancha para que no pierdan otra final y eso es lo que yo sí le estoy prometiendo con Waterman con Waterman eso es lo que yo le estoy prometiendo ese es el tipo de jugador que va a ser y que si él se pone Alianza Lima en el pecho que es como profesional lo tiene que hacer ustedes lo van a amar porque es un hombre que la va a guerrear en cancha y tiene el talento y la cualidad y en su aval en su espalda en su espalda si a ustedes de repente no les llama mucho la atención que diga que sea panameño y yo lo entiendo porque yo sé el rol donde yo estoy en este momento pero estoy hablando de un hombre que ha hecho vida en Uruguay y ha hecho vida en Chile entonces si ese hombre no sirve en dos patadas lo mandan de vuelta a Panamá como ustedes mandaron a Zúñiga una pregunta en todo caso una pregunta en este caso que tal como están chicos buenas noches una consulta que tal una consulta en todo caso con todo respeto quisiera hacer esta pregunta pero si Waterman fuera de otra nacionalidad ustedes no ven en otro fútbol como a muchos panameños como a muchos panameños total tenemos casos sabes que lo que acabas de decir me deja un poco preocupado porque o sea mira la evasiva de la pregunta cuando te dije Tejada es un 10 que número le pones a Waterman y me vas por el lado del compromiso yo lo valoro lo que pasa es que aquí tuvimos a un jugador como Aldair Rodríguez y que todos lo van a recordar por eso mismo que se le recuerda a Waterman sin embargo ya no está y tuvimos un colombiano que es Arley Arley Rodríguez también que se fue a Colombia este llegó a cuarto de final de Copa Libertadores no salió su campeón en Chile pero llegó a cuarto de final de Copa Libertadores ya ha tenido un paso exitoso por acá porque salió campeón nos sacó campeón y se le recuerda también por lo que me están diciendo sin embargo en su momento no fue visto en Alianza como suficiente para Alianza entonces por eso era que ahondábamos más en que nos hablen más de su característica de juego y les tengo que ser sinceros ¿no? o sea porque yo no estoy acá para la lisonja de nadie me deja preocupado que toda la conversación vaya en torno a su actitud su actitud su actitud su actitud que es rescatable en el fútbol pero no solamente con eso se ganan finales pero no fue lo que nos faltó para ganar la final yo tengo una pregunta en ese sentido no, pero ya pero aguanta aguanta, aguanta aguanta, aguanta Franco, Franco pero la pregunta de Sergio no la han contestado es más ni siquiera me acuerdo cuál era por favor repítela cortito ya no yo estaba preguntando más que nada si es que Waterman fuera otra nacionalidad que estuviera en otro pero sí lo contestaron sí lo contestaron sí lo contestaron bueno sí lo contestaron a lo que a lo que ustedes nos dicen de cualidades y todo ello generalmente me preocupa más que nada el tema de lo que es la valoración de los panameños sino que es a nivel de Sudamérica quizás pero en el caso de Waterman no aplica precisamente él es la excepción de la regla porque muchos futbolistas buenos aquí en Panamá simplemente por el hecho que sea Panamá no se le dan oportunidades en países competitivos como en Sudamérica Waterman sí ha conseguido amigo querido pero eso no pasa en Perú hermano yo te digo hermano yo te digo una cosa te lo estoy diciendo en serio para mí una de las frustraciones es no haber visto no haber visto el pan a tejada con esta camiseta era mi sueño ver el chocolate del pan a tejada con esta camiseta era mi sueño hermano mi sueño mojado acá no hay un tema de que porque son panameños tan locos no pasa nada con eso el tema es con el señor Waterman directamente no es que es respondiendo es respondiendo es respondiendo es respondiendo es respondiendo no solo faltó huevo hermano quiero complementar lo que dice Daniel para lo que lo que entiendo es lo que lo que sucede en nuestro caso es que en Perú tenemos un límite de cupo de extranjeros es máximo 6 entonces y no sé lo que Waterman podría aportar es tipo las ganas las garras las ganas lo profesional nos parece excelente pero nosotros como al tener un cupo límite de extranjeros nosotros nuestros extranjeros lo que necesitamos es que nos den más que eso porque porque si no estaríamos y no no quiero que que lo tomen a mal pero estaríamos perdiendo un cupo regalando un cupo de extranjeros en algo que de repente lo podríamos no lo sé conseguir en un jugador peruano como mencionó Daniel que era Aldair que también te daba potencia te daba ganas te daba te daba profesionalismo pero a la hora de meter goles no nos aportaba mucho pero si contrataron a Waterman es porque necesitan goles Waterman le va a dar goles o sea si usted quiere alguien que lleve la pelota que se saque a uno dos tres contratan un diez están contratando un nueve quieren goles ahí están los contrataron para goles ahí van a estar los goles y sobre todo es que nada más le doy para agregar este comentario nada más para agregar este comentario dale dale y sobre todo y por qué yo he insistido tanto en esto porque estoy basando en la necesidad del equipo que yo te diga es delantero y va a meter goles es que esa es la responsabilidad de un delantero pero por eso yo te decía lo que ha hecho Waterman en la última campaña lo último que hizo fue llevar a un equipo pequeño a luchar con los titanes de Chile y realmente obviamente quedaron muy en la orilla pero de ahí probablemente tuvo que bajar su cuota goleadora pero aportó mucho más para el equipo tanto así que el equipo se lo agradece por eso digo que al momento de analizar analizar a un jugador uno tiene que ver como todo el entorno probablemente hubiese metido el triple de goles pero el equipo no hubiese sido tan protagonista como lo fue entonces yo creo de que es un jugador que va a saber equipo que sabe hacer goles pero es un líder y es un equipo que no se le va no se va a chicar porque sea Alianza Lima y tengo que decirle por presión no se preocupen Waterman ha tenido que jugar en estadios con la selección de Panamá de 80 mil personas y de esas 80 mil personas 85 mil iban en contra y sabe y se comporta a la altura en ese tipo de escenario y yo realmente respeto y valoro mucho el fútbol peruano respeto y valoro mucho lo que es Alianza Lima pero yo si tengo que hablar por un jugador donde Alianza Lima que yo sé que para ustedes es lo más importante pero es un jugador que sabe que es jugar en este tipo de perfil y que es obviamente representar la presión que un gran club lo va a hacer ahora si la pregunta que me iban a hacer amigos yo quería un ratito yo quería complementar lo que están yo les cuento un poco les hables analista táctico de fútbol yo quería regir un poquito la comparación absurda que hicieron mis compañeros perdónenme muchachos pero no se las doy pueden comparar a Aldair Rodríguez que tiene 30 goles en toda su vida contando divisiones menores con Waterman que tiene 80 goles en Chile y Uruguay no sean pendejos o sea Aldair Rodríguez en toda su vida no llega a 30 goles y Waterman está cerca de los 100 goles no hay ningún punto de comparación entre una cosa y la otra eso es lo primero lo segundo cuando yo hacía los análisis incluso yo se los dije a ustedes a Franco y a Daniel yo les dije cuando yo hice los análisis un ratito un ratito un ratito un ratito al dentro de un superchat el bot lo lee en voz alta por eso por eso paro un ratito el superchat de Resistance dice no perdón Daniel se graduó de Chupacuete ese es el superchat cuando yo estaba haciendo los análisis de de Waterman yo veía y yo se los dije a ustedes Franco y Daniel ando mal a decir que no era que la pelota se la tiraba a Waterman y Waterman la paraba eran él contra 5 y sus compañeros estaban todos a 20 30 metros y esa parte del análisis se la perdieron muchachos porque una cosa es jugar en un equipo que va a ser ofensivo con 5 o 6 hombres en superioridad numérica por la banda y otra huevada es tener la pelota solo contra 5 y tener que aguantar como sea y esperar es el escenario de Copa de Libertadores y en los refuerzos también pensamos en Copa aunque no soñamos con ser campeón sí pero está bien la compra aguanta los partidos de Copa son 6 y los de Liga son 50 pero sí claro pero cuenta pero en esos 6 y nos meten 8 como River acaba la Copa y no está más restrecho y la apertura perdida pero Daniel ese no es un argumento por favor Daniel ya pues puta madre señores disculpen a Daniel ya disculpen no pero puta como va a ser si nos meten no yo creo que le con Guadal estamos hablando ya de su puesto ya sí pero y en ese sentido se las tengo que dar o sea un delantero que aguante por eso un físico es lo que más destaca ahora en mi opinión yo creo que alguien ha necesitado otro tipo de delantero con otras cualidades porque en ese sentido lo tienes a Saba capaz ¿no? ese es mi lógico ahora yo quiero preguntarles algo a los temas de los chicos de Mequetrefe y yo soy aquí le estaba un cuestionamiento con el tema del último año de 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 Waterman el Waterman juego en Cobresal y Cobresal en un año bastante flojo de los grandes de Chile hay que decirlo bastante flojo porque ningún grande de Chile llegó a ni siquiera cupos de puestos de Copa Libertadores Guachipato y Cobresal van a ser los representantes de fase de grupos por eso por eso que fueron bajos no que los otros fueron altos ese equipo era una cagada perdónenme pero este Cobresal era una porquería no seas malo ese equipo es una mierda que he hecho nueve goles que he hecho nueve goles en ese equipo es un milagro no pero déjame terminar yo no hablo de la calidad o sea ya estaba en Cobresal y hablan de la fortaleza mental y de que Alianza Tapas necesitó eso para ganar las finales pero Waterman tuvo que ganarle en su equipo a Unión Española pierden y en la última fecha pierden con Guachipato ¿qué contexto tienen de este de esta mira los goles que hay en esos partidos Waterman que quiero preguntarles a ellos ¿qué contexto tienen de este de este de este mal resultado que claramente por este resultado y esta derrota perdieron el título para poder contextualizar que la fortaleza mental en un equipo chico puede o sea lo destacan como virtud habiendo pasado esto si lo comentamos al inicio que venía de una situación muy parecida a Alianza Lima porque bueno en este caso ellos tenían prácticamente el título amarrado y obviamente en esos partidos las cosas no les salieron bien el detalle es el tipo de equipo lo que consiguió el equipo y hoy por hoy como se dirá bueno es que ahora no vale mucho porque los grandes de Chile quedaron abajo pero eso no corresponde de que prácticamente lo que han hecho equipo ya sea como Guachipato o Cobresal hayan competido de mejor manera y ahora yo digo o sea en esa dimensión ¿cuál fútbol usted ve más exigente hoy al día? ¿el fútbol chileno o el fútbol peruano? no pero yo te preguntaba sobre el partido específico o sea ¿qué pasó? no es que yo no yo no yo no puedo hablar de eso o sea lo que pasa es que en esos dos partidos amigo Guantelman se falló varios goles no el partido lo puede tener cualquiera eso no puede ser un análisis eso no puede ser un análisis nosotros necesitamos no yo no puedo es que yo no puedo o sea yo no puedo o sea yo no puedo hablar y definir lo que haya pasado en estos dos partidos porque obviamente puede haber pasado muchas cosas y para mí que hasta fan de Cobresaliba fue una decepción todo lo que pasó pero que yo te diga mira en ese partido esto fue lo que pasó yo no tengo la respuesta entonces si yo no tengo la respuesta yo no te puedo no te puedo responder eso es una cagada de que ellos hayan perdido la final pero lo que he hablado y lo que he dicho de lo que ha sido la carrera de Waterman no de un partido la carrera de Waterman es que ha tenido que vivir con las críticas que hoy ustedes le están dando la crítica la ha tenido de varios equipos la crítica la crítica la ha tenido de sus propios compatriotas en la selección de Panamá por fallar un gol contra Jamaica hace ocho hace nueve años contra Jamaica y no lo quería más nunca en la selección por fallar un gol contra Jamaica y a todo eso le tuvo que callar le tuvo que callarle la boca así que el tema de vivir la crítica y tener la fortaleza mental para seguir luchando que por eso que puedo hablar el hombre la tiene no por la crítica no porque lo abucheen porque un día tengo un mal partido y lo abucheen él se va a agarrar y se va a deprimir y no se va a levantar no, no es el tipo de jugador es un tipo de jugador que va a luchar que va a insistir hasta el final a eso es a lo que yo me refiero o sea a esa fortaleza y a esa resiliencia que la tiene dentro del partido pero vuelvo y digo uno tiene que comparar también los niveles de donde vienen o sea la liga chilena la liga uruguaya la liga peruana en 1, 2, 3 ustedes como la ubican 1, 2, 3 cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3 para que a mí como panameño que voy a caer con CACAF donde acá todo es verano donde acá todo es felicidad ustedes me digan cuál es 1, 2, 3 Chile, Uruguay y Perú cómo ustedes la ubican ustedes yo no sé Perú el último simplemente Perú el último sabemos eso Perú el último punto a Bolivia que no existe mira amigo yo te digo una cosa espero en unos meses la respuesta volverlo a saber en un programa y decirle muchas gracias a Dios me equivoqué gracias a Dios tenían razón me equivoqué y estar celebrando los goles de Waterman para mí estar con Waterman yo les juro sino que no quiero que se vayan al menos de mi parte sin esta pregunta pero no me ha respondido la mía yo necesito la respuesta que yo di la última es la peruana para mí la primera es la uruguaya y la segunda es la chilena la primera uruguaya y la segunda yo tengo que hacer una observación yo creo que la liga peruana no es que sea mejor pero es más difícil que la liga chilena y que la liga uruguaya porque la liga uruguaya es un es un un torneo de dos en donde a veces se pone un tercero como ha sido este año pero de ahí los demás equipos de Uruguay es un equipo de presupuestos modestos y que se juegan todos en el llano en cambio la liga peruana es una liga muy bien difícil de jugar porque es una liga donde hay diez visitas a altura donde hay dos visitas a lugares de mucho calor entonces o sea si la liga si la ves en un ranking FIFA la liga la liga peruana debe ser de las tres que me has mencionado debe ser la peor pero en competitividad y en lo que es la forma de jugar el torneo acá en este país es mucho más complicado que la liga uruguaya y que la liga chilena entendemos el concepto perfectamente entendemos el concepto perfectamente en cuanto a la competencia y ante la dificultad de jugar el fútbol en Perú claro lo entendemos perfectamente ahí estamos claro estamos claro que el nivel de competencia es uno pero es es muy es muy difícil jugar en el fútbol peruano eso eso queda claro no eso ahí no hay ningún tema de duda en cuanto a a lo difícil y complicado que es el fútbol peruano tomando en cuenta la referencia que tú nos das el tema de la altura el tema del calor las condiciones climáticas es muy complicado aparte que hay más equipos compitiendo para ser campeón no así que eso sí ahí estamos estamos de acuerdo ahí no hay amigos amigos una cosita mira en seis meses espero como dije hace un rato o en tres meses decirles que me equivoqué estamos celebrando los Jotes Waterman yo por mí el tema Waterman está ya porque ya tiene la alianza así que tengo que apoyar ok quiero hacerles una pregunta con respecto a Ramos en antes dijeron porque me interesa esto yo tengo fe en Ramos que sale jugando se ve eso que sale jugando que sale siempre con la cabeza arriba tiene vuelpases largos todo rompedor de líneas etc ahora mete Guaraña o sea a la hora de la hora hace sentir su presencia o sea con delanteros espesos sabe la más baja la altura de la cintura la altura del corazón o como es la cosa Waterman en este caso Giovanni mira hacia atrás y tiene un título Alianza Lima mira hacia atrás y tiene un campeonato perdido creo que eso es lo que te puede responder Giovanni en este momento si tiene que meter no, pero yo no me estoy atacando no, no, tranquilo no, no yo te respondí sí, sí, sí una persona la respuesta es sí la respuesta es un jugador que tiene categoría para estas situaciones claro vamos a marcar a Messi en los momentos complicados el hombre va a responder 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 ahí le quiero hacer una pregunta sobre Ramos que yo tampoco estaba muy de acuerdo con la llegada del jugador pero tengo que reconocer que es un jugador de muy buen presente y que tiene creería que debería debe tener las cualidades para hacerla acá en Perú pero ahí yo quiero hacer una pregunta en tema de la personalidad de Giovanni Ramos porque otra vez les mentiría si es que les digo que he visto cinco partidos o dos partidos de Giovanni Ramos porque no veo no veo fútbol venezolano él tiene como persona como forma de ser tiene las cualidades de líder o porque ojo no ser líder no es algo malo porque eso es un tema que nace de cada persona o necesita de alguien en la defensa como que sea el que ordene la defensa o los guíe o Giovanni Ramos puede hacer esa 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 función de liderar la defensa de ordenar la defensa ha estado en los dos escenarios ha estado en los dos escenarios tanto como como ese soporte al líder no tiene nada malo no serlo no no claro claro entendemos perfectamente no tiene no tiene nada que ver al final pero eso te digo ha estado en los dos escenarios a nivel de selección tengo que decirte que él es el que el que soporta o hace de soporte al líder al que comanda la defensa al que lo alinea al que lo acomoda al que abre al que opina al que dice él está ahí y también le ha tocado ser esa persona de líder lo hemos visto en el Táchira lo hemos visto acá en el fútbol de Panamá cuando estaba muy joven hace 5 o 6 años atrás que jugaba en el fútbol panameño también le ha tocado ser líder y desde muy joven así es que él se adapta perfectamente a cualquiera de las dos circunstancias ¿ustedes lo verían capitaneando a un equipo como alianza de cada una dos o tres temporadas por lo menos o que se haga sentir en la primera temporada tanto como para para ser un líder o sea ¿lo ven de esa forma como una personalidad así? ¿o creen que le puede como que su temperamento claro ¿un jugador temperamental o? no es jugador bastante es bastante calmado o sea yo sé que a veces hay el jugador que este que grita que todo no es jugador más de de inteligencia emocional muy buena muy buena y que obviamente es el tipo de liderazgo que va de Moterno con el ejemplo y siendo sobre todo práctico bueno es un tipo de corazón de corazón caliente y cabeza fría claro y exigir por su equipo no tiene nada malo ustedes deben y tienen que exigir a su equipo y yo si es todo muchachos salen un plomo aquí vamos a estar igual inviten ¿no? aquí vamos a decir hey es verdad es un plomo y entre todos le damos con con el banco este es fútbol pero yo lo que tengo son buenas referencias y sé que este reto porque nadie aquí sabe el futuro este reto porque usted bueno su vecino de al frente los campeones me criticaban a Negrito Quintero yo me acuerdo cuando llegó me acuerdo y yo tuve que vivir todo eso con Negrito Quintero y al final el muchacho se tuvo que ganar en cancha no no en cancha el valor de que él tenía y cuidado que hasta en cancha no terminó bien pero Negrito Quintero jugadorazo y es una pregunta que le quisiera hacer sobre todo para referencia porque sé que hay mucha gente que está conectada porque para mí es un poco la referencia de lo que es el futbolista panameño sacando a Negrito Quintero o Chiquitín Quintero como dicen ustedes diente de oro tejada matador tejada que tres jugadores panameños que lo hayan hecho bien en Perú para ustedes que ustedes conozcan si no conocen a ninguno aparte eso no pasa nada hay uno que se llama Ayarsa y hubo uno que lo vendieron en el MLS que no recuerdo su pedido pero pero si no me equivoco Blackman Blackman jugó acá en Perú si no le fue muy bien Blackman también no le fue muy bien pero ¿Lolardo no le hizo bien? no no le hizo bien en Cristal creo que después de estar en Cristal a Chile y en Chile le fue bien creo que fue algo así a Bolivia ¿cómo se llamaba? a Bolivia Rolando Blackman ¿cómo se llamaba? Rolando Blackman Rolando Blackman ok entonces me cerraron Ayarsa Ayarsa que va a jugar en Cienciano nuevamente y Fajardo que también jugó en Cusco Cusco que está en Ecuador aquí Ayarsa es un caso raro porque Ayarsa es un jugador de marca pero acá en Panamá también Buitrago también me lo mencionan Buitrago Sergio Moreno Sergio Moreno ahora pero lo que sí hay que recargar es que ninguno de los que estamos mencionando salvo Moreno que yo no lo tenía mapeado me lo han datado acá ninguno ha jugado salvo en Alianza y a Blar Rolando ha jugado en Cristal y no lo fue bien y en Alianza tampoco y en Agu tampoco entonces salvo Chiquitín en la U jugó en la U jugó Chiquitín y Quintero y Tejada el tema ahí es que ellos jugaron por lo menos Quintero no me acuerdo muy bien cómo fue la trayectoria de Quintero en el fútbol peruano pero Tejada jugó primero en un equipo de provincia Aurich y de ahí y cuando le fue bien la trajeron a la U entonces como que una cosa una cosa Tejada no jugó en la U ni en Alianza porque en ese tiempo estábamos misios y la plata la tenía Auris y la plata la tenía Vallejo y Tejada va a la U cuando la U se endeuda en el año que nosotros salimos a Arpiones pero lo que iba es que es más fácil o es más certero traer un refuerzo extranjero que haya demostrado ya algo en el fútbol peruano porque el fútbol peruano tiene su complejidad como torneo que es lo que les he mencionado entonces es más fácil por ejemplo los mejores extranjeros que suelen funcionar en los equipos grandes son jugadores que han jugado en otros equipos como por ejemplo Casulo en Cristal primero estaba en Vallejo demostré en Vallejo y vino a Cristal Alcaterra estuvo en la en Unum A ver mismo A ver mismo Alcaterra estuvo en Comercio en la U y en Cristal llega a la Vallejo creo claro Pacheco bueno Pacheco tuvo un año Pacheco pero son o sea a lo que voy es que es más Pajoy Pajoy cuando tú traes a alguien que ya jugó en el torneo que conoce el torneo y ha visto que ha rendido es más fácil de que pueda rendir no siempre sale pero 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 la mayoría de veces es algo más seguro a nosotros es como que como no lo digo yo no voy a mentirles yo no tengo mucha confianza en Waterman y no tenía mucha confianza tampoco en el defensa pero creo que al defensa ya lo he visto un poco un poco más de videos y creo que tiene un mejor presente y tiene más tiene condiciones técnicas buenas porque efectivamente sale jugando así pero es como que vienen a un fútbol totalmente diferente al que han estado ojalá que rindan pues no con respeto o sea no es porque sea panameño o sea no les voy a mentir o sea hubiera si obviamente hubiera preferido que me traigan un defensa argentino y un y un delantero uruguayo no les voy a mentir yo no 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 pero 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 estás admitiendo que eres hemofóbico pero o sea porque 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 donde hay mejores jugadores en Argentina con todo respeto ustedes de qué equipo son en Panamá pero Roberto nadie está trayendo jugadores de la liga de Panamá es como que yo le diga a ellos y les dan de escoger que prefieren que les lleven un delantero del peruano o un delantero de Argentina van a decir que quieren el delantero de Argentina pero bajo lo lógico pero porque vende nada más no puedes realizar un jugador por la nacionalidad aquí no son amigos y son serios van a hablar de mejor preparación de jugadores en Argentina o en Perú pero tú no estás hablando de preparación pero yo te digo algo eso es obvio pero qué está diciendo Roberto una mentira yo les digo algo pero es que no está diciendo una mentira estamos hablando de equivalencia en cuanto al fútbol panameño en cuanto al fútbol panameño lo que dice el amigo mira aquí en Panamá si yo te hago una pregunta en el fútbol peruano que tú prefieres que vaya a jugar como delantero un colombiano o un nicaragüense me vas a responder que un colombiano bueno aquí pasó algo similar a lo que tú planteas aquí en Panamá han venido colombianos argentinos brasileños españoles han venido de varias nacionalidades de fútbol adelantado al de Panamá sin embargo aquí vino un nicaragüense que la rompió la rompió Juan el Iluminado Barrera se llama de repente no lo conozcan pero es un gran jugador entonces te sorprende pero para qué tú me vas a traer un nicaragüense habiendo otras nacionalidades que ya han pasado por aquí que han hecho carrera que han hecho buenos torneos y me trae un nicaragüense y cuando llegó el nicaragüense sorprendió a propios extraños y hizo varias temporadas buenas aquí en Panamá salió campeón con el club al que fue que es el Taur y va propio a lo que tú mencionas en cuanto a qué nacionalidad tú prefieres si una si otra yo también te doy la razón si tú me dices a mí si yo prefiero un nicaragüense o un panameño en vez de un argentino si trae al argentino claro es lógico pero al final pues ya a los fanáticos de la alianza ya les tengo que esperar acá vino acá vino aquí vino el ogro Fabiani a mi equipo a mi equipo el ogro Fabiani leyenda al fútbol argentino y real leyenda por la y la verdad aquí vino lo que quedaba del ogro Fabiani pero era muy argentino era no aquí vino lo que quedaba hermano el ogro Fabiani una consulta aquí vino y realmente fue una estafa fue una estafa y era muy argentino él una consulta ahora que estamos hablando de la nacionalidad o sea yo creo que un scout serio serio que busca bien generalmente no se enfoca mucho en lo que es este o sea tienen en cuenta lo que es la personalidad la nacionalidad perdón pero también ve otros aspectos como cualidades técnicas la capacidad de jugar y todo si en todo caso en este caso quitando lo que es la nacionalidad porque un jugador panameño no se consolida en un equipo grande de repente de Sudamérica o de repente a nivel europeo porque o sea me imagino que este jugador que me dicen del central que se ha ido a Lanz de Austria o que está yendo a visitas son jugadores que obviamente por un scout bastante profesional le han visto cualidades y se lo han llevado pero en todo caso ¿por qué no vemos mucho más panameños de repente consolidados en equipos grandes o qué le faltaría en todo caso a un jugador panameño para que llegue a ese mundo quitando lo que es la nacionalidad claramente claro yo creo que es un tema que también pasa por los agentes empezando por ahí por los agentes porque hay agentes que manejan ciertos ciertos países de fútbol o sea y aquí en Panamá es muy raro que un joven de 18 19 años vaya al fútbol a grande esfera como tú haces la pregunta es muy complicado por lo general aquí en Panamá recientemente han salido hubo una época que iban al fútbol de tercera división de España se fueron como sin mentirte en un solo año se fueron como 16 panameños y no estoy exagerando en el mismo año se fueron a la tercera división del fútbol español tercera y cuarta división del fútbol español eso a nosotros nos pareció raro pero era que tenía un agente que lo fue acomodando en ese fútbol y recientemente vemos que Andrade Córdoba están en el fútbol que ya lo hemos mencionado por eso lo que tú mencionabas de que uno posiblemente posiblemente porque todavía no ha firmado firmé con el Besicta ya había pasado por las inferiores del Celta de Vigo en España y recaló en el fútbol búlgaro y de ahí entonces brincó al fútbol o va a brincar al fútbol de Turquía entonces yo creo que pasa por eso por donde los ubican los manejadores yo sí creo yo sí creo que sí tiene que ver la nacionalidad me imagino que pasará mucho con los peruanos a menos que sea un fenómeno como Guerrero fenómeno y varios fenómenos que por Perú ha llevado la bandera muy en alto y que hemos y que nos ha tocado ver Farfán Jefferson en Alemania claro si no si no tienes de repente esa nacionalidad es que habrá que que no, 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 no lo ven no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no yo quiero hacerle una pregunta a los amigos antes que se vayan una consulta para terminar en Panamá cómo valoran ustedes los fichajes de ambos jugadores que han llegado a Alianza cómo los valoran y cómo creen que puede impactar también de repente su convocatoria porque también es importante saber ya que va a haber partidos de selección que en algún momento se van a tener que ir convocados ¿Cómo valoran ustedes si es que van a ser convocados y si es que valoran bastante que hayan llegado a Alianza? ¿Cómo lo ven ustedes allá? La verdad nosotros sí, por lo menos en lo que a mí respecta sí vemos con buenos ojos los dos fichajes tanto el de Giovanni Ramos como el de Cecilio Waterman, ya que Alianza Lima si no es el más grande, es uno de los más grandes, de los tres más grandes del fútbol peruano que es un fútbol competitivo es un fútbol bien visto aquí en Panamá así que nosotros lo vemos con buenos ojos, pero lo del tema de qué va a pasar con ello ahora que llegan a Alianza Lima con el tema de la convocatoria yo creo que los dos tenían mercado para seguir en el fútbol internacional o en el fútbol, en este caso sudamericano, así que al equipo donde llegaran yo creo que no va a cambiar mucho la llegada de ellos al fútbol al equipo Alianza Lima con respecto a la convocatoria porque ya llegaran parte de los jugadores elegibles por el técnico Thomas Christensen de manera regular lo único que hubiese podido cambiar algo en la convocatoria en cuanto a ellos si regresaban al fútbol panameño cosa que no se dio así que por ahí no hay tema y la valoración que por lo menos yo le doy a a esas dos a esos dos fichajes me parece muy bueno muy bueno para para los dos jugadores importante importante top 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 para nosotros top al club que llega bueno agradecerles amigazos muchísimas gracias Mequetrefe y perdón porque no sé por qué los peruanos creemos que somos brasileños supongo que en algún momento aprenderemos un poco más de fútbol mientras tanto les doy un abrazo a todos ustedes y a la comunidad fulbitera de Centroamérica que nos están escuchando ahí acabo de leer tu chat mucha gente mucho cariño para ustedes de parte de su público muchas gracias y las puertas de PT están abiertas vamos muchachos buenas noches gracias 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 te cuida gracias gracias por saber cuídense muchachos un gusto volver a verlos acá hay buco gente todavía en la escala matador tejada oye eso sí en la escala matador tejada ¿cómo lo hicimos de uno de uno en la escala matador tejada de uno a diez en la escala matador tejada ¿representamos o no representamos? en la escala matador tejada yo creo que representamos quiero que digan de la escala matador tejada ¿cómo lo hicimos? de uno a diez estuvo bueno el podcast dice Xavier por si ahí estaba desnudo ante los peruanos dice Dimas eso mi muchachone dice por acá Vlad creo que fue que vi el chat si eso mi muchacho dice tranquilo déjalo para jugar dice por acá Saúl nivel chilenazo a México dice Alonso Isaac Giancarlo dice diez Crigun dice mil Manuel Castillero dice diez nueve de área chilena ocho punto cinco dice Elia Sánchez Luis Alemán dice diez estuvieron bien dice Alejandro Xavier Lamela dice cuatro punto cinco bajó la nota por el tema del audio está bien se pararon bien hermano le dieron para llevar a los peruanos pero bueno ese tema en cuanto al análisis porque todo bien con los muchachos allá siempre encantado y agradecido de que nos inviten a este tipo de debate Ayans o Iance 97 dice diez Delgado dice nueve pero para llevar dice Gabriel Crigun dice pararon serio mis meques eso se trata hermano ahí está ahí está Abdielba que dice diez hasta ellos quedaron en Bosnia Alejandro dice ocho falla dice Vlad le dieron le dejaron pasar varias pero se lleva su nueve claro porque imagínate a ponernos a pelear no podemos pelear la toba aunque bueno dice esto pero no unos casos claro claro diez bien representado la bandera pararon Murphy dice adiós de hoyos forzai anel un super diez ellos un seis nuestra amiga dinora Junior Castillo le dice le dimos hasta con el banquillo lo hicieron muy bien defendiendo los colores patrio dice Manuel Vergara Yoru Gameplay dice un podcast con un boliviano por acá eso es me que Pardequina Pardequina dice Rigo Elía parqueamos en Pardequina es un dicho muy panameño no para ver quién va por acá eso no quita que universitario de deporte es el más grande a un guateman puede irse estamos bien estamos bien ahí vamos ahí que pasa con guateman muchos mensajes mucha gente reaccionando y agradecido con todo por estar aquí y aunque sea por chat apoyándonos en cada instante de ese gran conversatorio que tuvimos con los amigos peruanos que sabemos que como vieron no va a ser el último así es que nada agradecido agradecido que estuviesen aquí apoyándonos hasta esta hora y hay 200 personas todavía aquí chao mañana nos vemos en máxima 11 de la mañana esta parte tú la vas a cortar ¿no? la costumbre la costumbre la ¡Choc! no se me confunda te confunda Anel no se confunda Anel ¡Choc! 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 ¿Para dónde dice Alonso Isaac? ¡Choc! ¡Choc! ¡Ay a la vida! ¡Salud hermano! ¡Choc! 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 ¡No se me confundan! ¡Choc! ¡Choc! ¡Te veo! ¡Choc! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! El fichaje de la temporada ya se dio los Mequetrefe tiene nueva casa y es Choc 93.3 papá toda la alegría el deporte la información sobre todo tu opinión de la comunidad número uno que el deporte panameño en redes sociales y también en radio señor Anel y lo mejor es que es a las 11 de la mañana de 11 a 12 mediodía papá así que ya lo sabe Choc 93.3 el fichaje más grande más estrella al mejor estilo de Wayne Rooney firmaron los Mequetrefe del deporte